Buenos días a todos. Gracias por su asistencia y pues la oportunidad también, porque aunque es una obligación dentro del fondo, bueno, también para nosotros es una oportunidad de mostrar lo que hemos venido trabajando ya por cinco años. Y diría más tiempo, porque obviamente por los trabajos de investigación que teníamos, varios de, la mayoría de los colaboradores en Pinos Pátula. En fin, este, mi nombre es Javier López Upton, yo trabajo colegio de posarobados aquí en Texcoco, Estado de México. Soy profesor investigador titular y bueno, y en este caso en el proyecto yo fungico o soy el responsable técnico del proyecto. No más comentarles rápidamente algo breve, este, nosotros conformamos un consorcio que estamos involucrados cuatro instituciones, lo cual no fue tampoco fácil coordinar, este, a pesar de que parece que tenemos las mismas reglas, no las tenemos. Pero bueno, nos unimos, este, yo diría que también son amigos y se los agradezco, por cierto, haciéndolo aquí patente a todos, para ver este proyecto. Perfecto. Miren, estoy ahora sí iniciando una introducción y qué es lo que por años hemos visto, ¿no?, en esto y qué pasa en nuestro país. Ustedes saben que, y deben de saber, pues, que en México y en el mundo entero, ¿no?, y en México inclusive, uno puede en estas actividades de ganadería y agricultura, pues hay materiales seleccionados. Y bueno, hablando de ganado, así como ese vacuno, pues es, hay sementales, no puede comprarlos, según la producción que tengan de carne o leche y sus hijos, ¿no?, porque realmente lo que estamos comprando es lo que va a generar en sus hijos. En el maíz, cultivos muchos agrícolas, frutales, pues también encontramos plantas híbridas, encontramos, encontramos clones, porque son clones, por ejemplo, el aguacate, la naranja, es lo que se produce, materiales ya domesticados que uno puede comprarlos si hay disponibilidad en el mercado. En el caso de la situación forestal de México, perdón, no sé si estoy proyectando bien, bien, así, ¿verdad? Así se ve bien, sí. Disculpen, se me olvidó esta parte. Bueno, en el caso de México, y miren esta foto, es una foto de bosque Pinos Montezume en Tlachichuca, Puebla, al fondo hay aves religiosa, algunos encinos. Creo que es una foto muy común en varios lugares de México. Sobre todo donde hay muchos asentamientos humanos, agricultura, como ven ahí, cultivo de maíz, que pues no da para mucho, ¿verdad?, por el frío que hay. Pero bueno, la actividad forestal tiene que competir hasta con eso. Y bueno, si requerimos semilla, ¿qué es lo que pasa en México? Si bien hay unos ejidos, y como algunos de los que cooperaron con nosotros nos dicen, que recolectan su semilla en sus áreas de aprovechamiento, pero no es lo común para mucha compra de semilla que hay en México. Lo más seguro es que seleccionen árboles a lo mejor como este que está aquí enfrente, abajo, que tiene muchas ramas y junto al camino. Y bueno, esto tiene muchas repercusiones. Nosotros sabemos que hay una herencia en estos tipos de árboles. Si nosotros producimos hijos de este árbol, muy probablemente salgan así de ramudos. Las ramas, hay un problema en la calidad de la madera. Ustedes deben de saber que no es lo mismo el precio de una tabla de primera a una de tercera o cuarta, inclusive. Eso hace mucha diferencia en la actividad forestal en los precios. Obviamente, si yo le encargo a alguien y le voy a pagar poco dinero por un kilo de semilla, pues él va a tratar de buscar árboles así que son fáciles de escalar. Y además, estos árboles tienen la virtud de que producen muchos conos, porque tienen muchas ramas. Nosotros tenemos que buscar árboles como este que está a la izquierda y producirlos, porque sabemos que esto se hereda. Este árbol también de Pinus Montezume, igualmente en Tlachichuca, aquí al pie, verán a una persona para que tengan una referencia del tamaño que tiene este árbol, la rectitud. Tienen un problema o dos problemas básicos de este tipo de árboles. Primero, quién se sube a recolectar la semilla, tiene un costo. Teniendo equipo y entrenamiento, pues no es tan costoso, pero no cualquiera lo tiene. Y equipos, ¿no? Todo que sean seguros. Y bueno, también como tienen una copa estrecha, pues la producción de semilla no es abundante, comparado con ese árbol ramo de la izquierda. Más si pensamos, y bueno, ahí está escrito algo que va a ocurrir siempre, cuando seleccionamos así árboles, nosotros quisiéramos tener plantaciones de árboles como este, que está aquí, que por cierto fue uno de los árboles que nosotros seleccionamos en la región 4. Ahorita voy a explicar eso de las regiones. Este fue un árbol, por cierto, de una plantación, una plantación en el Estado de México, que seleccionamos este árbol. Bueno, y aquí hay otra consideración que vamos después también a volver a comentar. La semilla, la calidad de la semilla, no solamente depende del árbol que está aquí en pie, que yo juntaría la semilla, sino depende de los árboles que están alrededor de este árbol. Este árbol, del rodal instalado. Este árbol puede ser de muy buena calidad, pero si está rodeado de árboles de no muy buena calidad, pues tampoco la semilla va a ser tan de buena calidad. Entonces, vamos a comentar sobre injertación en este proyecto, y lo que tratamos es de rescatar este tipo de árboles fuera del rodal, a una plantación donde podamos rescatar ese árbol, que también es un recurso genético. Que también es uno de los aportes de este proyecto, un resguardo. Pero además ya lo mantenemos. Y vamos a ver plantaciones de este tipo en el proyecto. Me estoy adelantando un poco de lo que vamos a platicar, y mis compañeros que van a dar diferentes charlas sobre el trabajo efectuado. Bueno, obviamente este tipo de árboles, y aquí está un señor subiendo con cierto equipo, él sube, en este caso con unos picos, y baja utilizando esa cuerda. La cuerda la utiliza para ahorrar energía y hacer más rápido el proceso de escalado. Bueno, hay una serie de características que nosotros tenemos que tener consideración en estas actividades de deforestación o plantaciones que hacemos. Una cosa importante que está aquí anotado es la adaptación. Nosotros en los experimentos, plantaciones que establecimos, van a ver que de pronto dicen, bueno, aquí se murieron varios árboles. Sí, y eso tiene que ver con las pruebas que nosotros hacemos para evaluar adaptabilidad. Los árboles o los hijos de estos árboles seleccionados, los hijos, deben de estar adaptados o mostrar adaptación a esos ambientes. Lo explicaremos un poquito adelante esto más. Lo otro que tenemos que considerar en un abasto continuo de la semilla, pues son los costos de producción. Alguna gente cree que esto, los dividendos son a muy, muy largo plazo. Bueno, la rentabilidad sí puede ser un poco a largo plazo. Los resultados sí se obtienen relativamente pronto. Nosotros vamos a tener ya semilla bien en 5, a la edad de 5, 6, 7 años, estas plantaciones. Obviamente van a ir aumentando la producción de semilla cuando veamos ejemplos de esto de las plantaciones. Pero esto es lo que hacen los países de primer mundo y ni siquiera los de primer mundo. Los de tercer mundo hacen plantaciones como lo que vamos a platicar en esto. Países cuya economía es inferior a la de México, y estoy hablando de países como Colombia, Perú, están más avanzados que nosotros en esto. Con lejos, Uruguay, Argentina, Brasil, casi el que ustedes quieren que, bueno, a menos que tenga estabilidad política, ¿no? También para empezar. Pero bueno, ellos están más avanzados y van a ver de lo que estamos haciendo llevan también años. No vamos, y voy a presentar algunas fotos de cosas que hacen hecho en el extranjero. Pero bueno, entonces comentamos de la importancia de seleccionar un árbol como este. Es un árbol seleccionado, por cierto, en un terreno al ingeniero Castaños, donde él realizó un programa de mejoramiento y le ayudamos a establecer precisamente una unidad productora de germoplasma. Quisiéramos plantaciones como esta. Este es en Sacualpa, en Veracruz. Sacualpa, en Veracruz, si hay alguien de Veracruz, pues saben que también tiene un buen clima. Entonces, aquí hay otra conciención que tenemos que hacer, ¿no? El éxito de estas reforestaciones depende de la parte genética, pero también la parte ambiental. Y en la ambiental viene la parte edáfica, climática y el manejo que nosotros le demos. Es decir, necesitamos ambas. Vamos a platicar en el proyecto y diferentes comentarios van a platicar sobre la etapa de selección de los árboles, la colecta, el beneficio de la semilla, la colecta de las ramas para obtener púas como estas ya preparadas y hacer un injerto, que ahí ya se ve el proceso de la colocación en la planta patrón. Todavía no está el amarre. Pero bueno, el proceso de producción de planta que tuvimos y también el establecimiento de los ensayos de evaluación en campo. Ejemplos aquí de injertado. Nosotros teníamos una meta, por cierto, general y el objetivo era establecer algo que nosotros le llamamos huerto semillero sexual, que digamos que es el objetivo más importante y que quería la CONAFOR en principio. Bueno, queremos unidades de producción de germoplasma y las principales son los huertos semilleros asexuales. En esto lo que fijamos fue establecer al menos tratar de trabajar 64 árboles seleccionados, injertados y plantados. Al menos esto. Alguien me dirá por qué 64. Bueno, esto resulta de una multiplicación de 8 por 8. 8 por 8 es 64 y eso nos permitía tener ensayos cuyas secciones, vamos a hablar de estos bloques, son cuadrados, cuadrados de 8 por 8, básicamente. Por eso se escogió este número y no digamos 60, porque luego cómo acomodas 60 en un cuadrado, pues no te queda, ¿no? En fin, cuestiones técnicas. Bueno, y al fin, al último, y a esta es una foto de actual cómo vamos en uno de los terrenos, de cuál es el avance que tenemos nosotros. El proyecto, les comento, empezó hace 5 años. Los injertados empezaron desde el segundo año, establecimiento en los años 3, 4 y 5. Entonces, el avance que tenemos y vamos a ver esto al final, actividades de injertado. Bueno, aquí está el objetivo general que tiene el proyecto para fines prácticos de nosotros y esta es la distribución natural de pino espátula, al menos con sitios reconocidos de verbarios y que nosotros conocemos. Y tratamos de dividir toda la zona de la distribución en cuatro y cada institución, ahorita brevemente les comentaré, INIFAP en Oaxaca se encargó de esta región. Aquí mostramos un punto en Chiapas, pero fue parte del trabajo en el primer año de identificar que no era pino espátula. Este pino es pino estecunumani, lo que pudimos después determinar, entonces quedó fuera de colecta y de trabajo. En Guerrero, lo comento, pues la verdad decidimos por seguridad no ir ni tampoco a Tamaulipas, aunque colectamos algún material en Nuevo León para evaluarlo y probarlo, a ver cómo era su desempeño, en este caso en la zona de Puebla y Tlaxcala. La zona 2, la región 2, la trabajó la Universidad Veracruzana en el estado de Veracruz y le pedimos que también entrara un poquito, yo le sugerí que entraran a Puebla, a la zona de Tehuacán, yo digo región de Tehuacán, el municipio es otro, porque había una conexión con los materiales de Veracruz. En el caso de la región 3, que es esta, en Hidalgo y el norte de Puebla, la está coordinando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el doctor Rodrigo Rodríguez, y la región 4, que es la que yo también, además de ser el responsable técnico, coordino las actividades en esta región, la 4, que está en Puebla, Tlaxcala, parte de México, que hay rodales naturales y plantaciones que utilizamos, materiales de Querétaro, y alguna colecta que llegamos a juntar unos árboles de Nuevo León para probarlos. A lo mejor ahorita dicen, bueno, ¿y por qué tiene esta forma y cuál es la división que tiene entre esto en la región 3 y la 4? Bueno, la región 3 la consideramos como de baja elevación y la región 4 es de alta elevación. aquí todos los rodales que yo, bueno, trabajé son arriba de 2,700 metros, cerca de los 3,000, ya son zonas muy frías, porque una de las cosas que sabemos nosotros es que no tenemos por qué estar moviendo indiscriminadamente el germoplasma. Si tenemos un material de alta elevación y lo bajamos, lo movemos hacia abajo, perdón, sabemos que no va a crecer a la misma velocidad que el material que está adaptado en ese lugar, en el lugar de abajo. Al revés, si nosotros subimos material de muy abajo hacia lugares muy fríos, probablemente tengamos problemas heladas. y también tenemos lugares con diferente precipitación. Habrá una plática que vamos, y van a ver dos pláticas que platicamos sobre el problema de sequía, que saben que está ocurriendo en México con el cambio del clima y que yo diría que fue uno de los problemas que tuvimos durante el proyecto. La ausencia de lluvias, una buena parte de la primavera, eso estuvo, la verdad, muy complicado también para el establecimiento de nuestros ensayos y del huerto semillero. Sin platicar ahorita de las enfermedades que ustedes supieron y eventos de huelgas que tuvimos también en nuestras, al menos en el colegio posgraduados. Pero bueno, limitaciones, sabemos del clima, la deficiente precipitación que hay en ciertos meses. Puedo platicarles de Hidalgo y el norte de Puebla, parte de Tlaxcala, donde no encuentras lluvias, ya en mayo y parte de junio, cuando normalmente los primeros días de mayo ya empiezan las lluvias o debían haber empezado las lluvias. Entonces, tenemos un fenómeno de sequía y eso motivó también uno de los objetivos que tenemos en el proyecto. Quisiera aclarar alguna situación. el fondo se establece entre CONAFOR y CONACYT y teníamos, pues, tenemos, tenemos todavía dos, vamos a decirlo, patrones que quieren, digamos, productos un tanto diferentes. Uno quiere productos más tangibles, CONAFOR, como son los huertos y los ensayos que van a ver de Progenie y CONACYT, pues, también le interesa la parte de formación de recursos humanos, la publicación de artículos y tesis, la divulgación en congresos o en eventos que se divulguen. Ahora, pues, también nos han señalado que hay que hacer más acercamiento a las comunidades, ¿no? Y parte, y todo eso lo hicimos durante el proyecto. Al final, también tenemos una charla que vamos a platicar de los productos que se fueron sacando y que todavía están por salir. Yo quisiera aclarar también esto, los proyectos no acaban en, financieramente pueden terminar y en este caso el 24 de octubre termina, pero nosotros todavía tenemos datos, tesistas en proceso que, bueno, van a sacar sus documentos, mandaremos publicaciones también que están en, a veces, parte en proceso en el tintero, dicen, y van a salir productos en los años posteriores. También las plantaciones que vamos a establecer, pues también nos van a servir para seguir teniendo evaluación y yo creo que esto lo podemos comentar ahora sí al final, qué es lo que tenemos que hacer con estas plantaciones, ¿no? Y los trabajos que siguen. Bueno, dejaría aquí yo mi introducción y gracias. Gracias, doctor Javier. Entonces, empezamos con el primer tema, selección de árboles superiores, recolección y beneficio de semillas por parte del doctor Mario Velasco García del INIFAD. Voy a presentar este tema, que es selección de árboles superiores y recolecta y beneficio de semillas. Mi nombre es Mario Valerio Velasco García, soy investigador del INIFAD. Vamos a agradecer la invitación para presentar este tema y también quisiera agradecer al equipo inicial del proyecto. Yo soy investigador reciente en el INIFAD y me invitaron a participar en este proyecto un año después de que inició su operación. Pero bueno, aquí estamos y pues vamos a iniciar. Y pues me toca hablar sobre cuestiones de selección. Entonces, a manera de introducción, les quiero comentar que seleccionar es escoger obviamente individuos, individuos que cumplan con las características de interés. Entonces, un poco de cuál es la importancia de la selección, pues bueno, es la base principal para el mejoramiento genético. Ya hace un momento la introducción, el doctor Javier hablaba, por ejemplo, de aspectos de mejoramiento genético en cultivos, en animales y pues en árboles. Sin embargo, siempre, siempre la base es la selección, incluso los ciclos de mejoramiento genético y más el mejoramiento genético forestal, pues es un ciclo recurrente de selección. En esta fotografía presento un bosque, un bosque bajo manejo forestal en la sierra norte de Oaxaca, en la sierra Juárez, donde podemos observar pues diferencias, diferencias de todo tipo, fenotípicas, diferencias en alturas, en diámetros y en copa, en conformación y demás. Entonces, existe variación, existe variación en el bosque y pues bueno, lo que hacemos en la parte de mejoramiento genético es aprovechar esa variación que existe y pues seleccionamos individuos de acuerdo a la característica que nos interesa. Y bueno, esta parte de la selección pues cobra mayor interés en el caso de especies silvestres por ejemplo en los bosques de pinos, encinos y demás. Pero pues también vamos a hablar de este árbol superior. Ya el doctor Javier otra vez comentaba un poco al respecto y pues bueno, considerando que pudiera haber audiencia que no está muy familiarizado con esto, pues bueno, un árbol superior es como el que está ahí en la fotografía. De hecho, este es un árbol seleccionado de la región 1, es el árbol número 22 de esa región y pues si ustedes observan, alrededor existen muchos otros árboles de la misma especie. Sin embargo, pues este árbol es superior. Pero ¿qué es un árbol superior? Pues es un árbol que fenotípicamente pues sobresale de los demás, es decir, tiene las características más relevantes, es decir, más grandes en altura, en diámetro y demás características. Pero bueno, comúnmente estas características pues son de interés económico o comercial. En este caso, el proyecto se orientó precisamente a seleccionar árboles superiores con énfasis para la producción de madera en rollo. Obviamente, estos árboles para que se denominen árboles superiores pues tienen que pasar por un proceso de evaluación de diferentes métodos. Obviamente, esta presentación no es el objetivo de hablar de métodos de selección, pero hay diferentes métodos. En el proyecto se usó principalmente el de comparación y pues bueno, lo que se hizo es comparar árboles candidatos con otros individuos que se ubican alrededor de él en un espaciamiento aproximado de 50 metros alrededor y pues se comparó. Es decir, se lleva una metodología, se toman en cuenta varias características y para este caso en el proyecto en bosques naturales cabe hacer la aclaración también porque como ya se comentó, la selección no solo se realiza en bosques naturales sino también en plantaciones. Incluso en este proyecto se realizó en ensayos de progenies ya establecidos de hace varios años. entonces en bosques naturales se tomó en cuenta que fuera un árbol dominante que tuviera mayor diámetro que obviamente eso hace conocer o permite conocer que el árbol sea dominante y además que tenga mayor crecimiento en referencia a los demás. Pero también se tomaron características que tienen que ver con la calidad de la madera por ejemplo que tenga fuste recto o poda natural. Obviamente pues esto tiene que ver con la calidad de la madera no es lo mismo tener árboles ramudos ya se comentaba que pues tener árboles rectos. Como también ya se comentaba pues no tener árboles rectos nos puede garantizar si esto es genético nos puede garantizar que al usar esas semillas en una plantación pues se tengan árboles de mayor rectitud. también se consideran aspectos como estructura de la copa es decir que la copa estuviera equilibrada las ramas el ángulo de inclinación de ramas el grosor de ramas es importante aunque pues obviamente acá entramos en un dilema estos árboles por ser los más altos comúnmente tienen menos copa y obviamente si tienen menos copa también producen menos semillas sin embargo pues son los árboles que buscamos que tengan menos ramas y demás y también que como ya comenté el ángulo sea cercano al 90 grados y el grosor sea menor ¿por qué? porque obviamente si esto es genético esto influye en la calidad de madera el ángulo de ramas incluye en la estructura de nudos según la forma de nudos ya al momento de acerrar la madera y obviamente a mayor diámetro de ramas pues obviamente tendrían tablas o madera acerrada con nudos más grandes entonces también se consideró que estos árboles estuvieran libres de plagas y enfermedades y también que tuvieran producción de semillas aunque en algunos casos no coincidió exactamente el tiempo de selección con la producción de conos y semillas recordemos recordemos que en casos de pinos pues este se presenta lo que se llama años semilleros entonces también pues de las dificultades que se presentaron incluso más adelante voy a comentarles que se recolectó perdón se seleccionaron más árboles de lo considerado ya el doctor Javier dio una justificación del porqué se 64 árboles sin embargo en cada región se seleccionaron mucho más considerando este aspecto de que algunos árboles este obviamente no producían semillas en ese momento continuando con esto ya ya entrando en el tema de selección de árboles de lo que se hizo en el proyecto pues bueno ahí otra vez este presento una fotografía de de cómo es un árbol superior fenotípicamente como lo ven pues es recto sin nudos más bien sin ramas este altos con mucho grosor y pues obviamente evidentemente pues no es superior al resto de los árboles que están alrededor sin embargo esto también de seleccionar árboles obviamente no fue así nomás de llegar e ingresar a los bosques esto requirió de la socialización primeramente del proyecto que en muchos de los casos pues es lo más complicado lo que se hizo es contactar a personal de la CONAPOR en cada una de las regiones contactar a los prestadores de servicios técnicos y de esa forma también contactar a los dueños en muchos casos que en el pues acá fue variable en algunas regiones fueron pequeños propietarios en otros casos fueron particulares en otros casos fueron ejidos y comunidades entonces pues todo eso también dificultó en cierta forma esta parte y además de esto pues obviamente se solicitaron los permisos correspondientes entonces en la parte derecha de la presentación pues está un documento donde un comisariado un presidente de comisariado pues autoriza el ingreso a sus precios autoriza la selección de árboles e incluso pues autoriza la recolecta de semillas y de material vegetativo ya el doctor Javier comentaba que el proyecto se dividió en cuatro regiones este es el mapa de distribución de los árboles superiores seleccionados en la región uno que prácticamente fue en el estado de Oaxaca el doctor Javier hace un momento ya presentó el mapa de distribución de la especie y pues bueno acá en la región uno en el estado de Oaxaca se seleccionaron árboles superiores en ocho comunidades entre ejidos y comunidades y una parte de esos árboles se seleccionaron en la región Sierra Norte o también conocida como Sierra Juárez en el estado de Oaxaca y dos partes en la Sierra Sur esta es la parte de la Sierra Sur en una procedencia también de una comunidad muy conocida San Pedro el Alto ubica en la Sierra Sur cabe comentar que pues de acuerdo a estudios recientes estos bosques son muy productivos y principalmente pinos patola entonces también por eso el esfuerzo de selección en esa área fue un poco mayor y pues bueno eso en general en la región uno se seleccionaron 71 árboles y comentarles que bueno esto obviamente se realizó con el método de comparación y otro aspecto que quisiera aclarar aquí es de que pinos patola tiene dos variedades la variedad típica o sea pinos patola la variedad pinos patola y pinos patola variedad longipedungulata pinos patola variedad longipedungulata se distribuye mayormente en la parte sur en el estado de Oaxaca y parte del estado de Chiapas entonces en Oaxaca de hecho en esta región en los bosques en mayor proporción se encuentra pinos patola variedad longipedungulata entonces la aclaración es de que en la región 1 se trabajó con la variedad longipedungulata contrario a las otras regiones en la región 2, 3 y 4 se trabajó con la variedad típica este es el mapa de distribución de los árboles superiores seleccionados en la región 2 que comprende parte de Puebla y Veracruz un poco más cargado hacia hacia la pues es en la Sierra Madre Oriental pero cargado un poco más hacia la vertiente del golpo en esta región finalmente se seleccionaron 90 árboles es lo que les mencionaba hace rato también que la meta así por decirlo era 64 árboles sin embargo pues siempre se trató de seleccionar más por esa cuestión de que algunos árboles no presentaban semillas pero en muchos otros casos ocurrió de que además de que presentaba semillas las semillas tampoco no eran viables y bueno eso fue un problema que se tuvo en la región 1 por ejemplo entonces en la región 2 se seleccionaron 90 árboles y bueno esta fotografía muestra uno de los árboles superiores seleccionados en esa región la región 3 que comprendió parte del estado de Hidalgo Puebla y Veracruz Veracruz en la parte norte se seleccionaron 75 árboles como ven también se distribuyeron o bueno se fueron seleccionados más o menos así como está la Sierra Madre Oriental pero en el vertiente contrario a la este hacia la meseta del centro otra vez pues es un ejemplo de este es un ejemplo de un árbol superior de esa región continuando con la región 4 la región 4 comprendió principalmente el estado de México Hidalgo y Querétaro esta es la distribución de los árboles superiores seleccionados se seleccionaron 90 árboles en esta en esta región cabe mencionar que algunos casos acá en Puebla pues se seleccionaron en ensayos de progenies que les comentaba ya al inicio y también el doctor Javier ya comentaba y esta fotografía es una muestra este es un árbol pues de superior seleccionado en un ensayo de progenie estos ensayos de progenie ya han sido evaluados acá la metodología no fue la misma no fue por comparación sino más bien acá ya se tenía evaluación de los de este ensayo ya se conocían las familias que eran superiores y lo que se hizo es ir a seleccionar sobre esas sobre esas familias que ya se conocían como superiores pero además dentro de la familia se identificaron los los individuos los individuos que tenían mayor porte y pues bueno finalmente se tiene este mapa de distribución de los árboles superiores seleccionados en el proyecto que en total son 322 árboles superiores acá están marcados desde los árboles superiores de la región 1 de la región 2 en color rosa la región 3 de color verde los árboles superiores de la región 4 y bueno este aquí está un punto en el estado de Nuevo León que ya comentó el doctor Javier que también se recolectó algún material y pues que se puso también en los ensayos de progenies que realizó el proyecto y bueno todo esto se llevó conforme a un procedimiento es decir se dio seguimiento puntual a la identidad de cada uno de esos árboles como lograron ver seguramente en varios árboles que yo presenté como superiores en las fotografías aparece una clave desde la selección se les asignó una clave y esa clave se mantuvo hasta en la recolecta de semillas en el proceso de beneficiado de semillas en la producción de planta en el transporte y hasta en la plantación entonces se tienen los registros de bases de datos pues de estos árboles este es un ejemplo de la región 1 donde una base de datos que se tiene pues es que presenta la fecha el estado la región la UMAPOR en la cual pertenece esta procedencia o ese sitio o esa comunidad donde seleccionó el árbol la clave que les mencionaba y datos más de identificación pero además se tienen datos como de edad altura y diámetro de esos árboles pero también lo más importante es que en esa base de datos existe pues la ubicación geográfica de esos árboles en coordenadas geográficas y altitudes y eso es importante para tener referencias y bueno cuál es cuál es la primera el primer producto digamoslo así de esto pues bueno con esta base de datos teniendo identificado en qué regiones en qué comunidades en qué ejidos están estos árboles para aquellos ejidos y comunidades que no no este tienen una unidad productora de germoplasma pues bueno de entrada ellos pueden como están identificados estos árboles en los bosques ellos ya pueden este recolectar semillas de estos árboles y usarlos para sus necesidades inmediatas de reforestación y obviamente tendrán mayor ganancia que si se que si siguen dependiendo de planta muchas veces ocurre en lo personal en la región uno sigue ocurriendo de que elegidos y comunidades solicitan plantas a organismos como gobierno del estado como otros organismos asociaciones civiles inclusive pero no se conoce la procedencia incluso no se conoce la calidad genética del árbol que produjo la semilla y de la cual se produce la planta que están introduciendo entonces pues eso es parte del aporte también ya del proyecto en cuanto a recolecta y beneficio de semillas otra vez después de la selección de los árboles antes de la recolecta de semillas pues se hicieron también las gestiones necesarias aquí en esta diapositiva presento el aviso de colecta que se tramitó ante Semarnat pero además también se obtuvo la autorización de los dueños es decir no solamente se pidió permiso o se solicitó permiso para el ingreso para la selección sino también en muchos casos se volvió a solicitar los permisos para poder realizar la recolecta de semillas en los líquidos comunidades o con los pequeños propietarios y bueno ya se comentaba que estos árboles por ser superiores tienen algunos problemas más bien ellos no tienen problemas nosotros somos los que tenemos los problemas o los que requerimos las semillas son los que empezamos a tener problemas porque pues se requiere personal capacitado para realizar la recolecta estos árboles obviamente son los más altos los más grandotes y pues tienen comparativamente con un árbol que no es superior pues tienen copa menos copa pero también las semillas los fonos pues están en la parte más alta del árbol casi cerca del lápiz entonces incluso también comentar otro de los aportes del proyecto fue la capacitación en muchos casos se tuvo que capacitar los técnicos para realizar estas actividades en este caso se usaron dos métodos de recolecta o de trepa uno fue trepa con espuelas que principalmente se usó en las regiones 2, 3 y 4 que consisten obviamente en tener un par de espuelas en el pie y bueno además de equipos como arnés líneas de vida cascos y demás y pues de esa forma asenter hasta la parte más alta del árbol para cosechar los frutos en la región uno se usó bicicleta suiza o bambuelo para escalar los árboles esto porque en algunas comunidades de la región uno existe la idea de que el uso de espuelas puede dañar los árboles y bueno se combinó con las autoridades se llegó al acuerdo de que se usaran bicicletas realmente pues no es tanto así de que las espuelas dañen los árboles eso más bien depende obviamente de la capacidad del escalador y de su entrenamiento pero bueno son de esas cuestiones que tuvieron que llegar a acuerdos con los dueños y pues bueno en la región uno se usó este método por cierto en esta parte en la parte inferior derecha de la presentación está uno de los jóvenes de los chavos que inició como este servicio social tesista y terminó siendo escalador del proyecto remarcar esta cuestión de que pues no solamente los entregables del proyecto son productos sino también como mencionaba hace rato pues muchos estudiantes técnicos y demás se capacitaron en estas técnicas en el proyecto y bueno siguiendo con esto pues al llegar a la parte alta de la copa pues bueno se usó una pértiga con tijera podadora para cosechar los conos que consistía obviamente en enganchar cono por cono y este cortar al ras del pedúngulo ¿por qué remarco esto? porque bueno este se evitó pues cortar las ramas cortar las yemas porque de las yemas depende o de depende más bien la producción de conos y semillas de los años posteriores después de la de la de la recolecta es decir de la cosecha de semillas en los árboles los conos de cada de cada árbol se depositaron en bolsas individuales en bolsas de manda y pues se le asignó la clave correspondiente por ejemplo estos son costales de conos por ejemplo acá está marcado el número 15 el número 4 el número 12 eso quiere decir que acá contienen los conos y semillas del árbol 15 del árbol 4 y así sucesivamente estos conos fueron transportados a los viveros a las oficinas de cada una de las instituciones se pusieron en lugares ventilados y se siguió el proceso para para el secado sin embargo fue clave en mantener aireado estos conos por ejemplo en este caso en la fotografía de la derecha pues en algunos casos se tuvo que que colgar los conos los costales de conos para que se mantuvieran sin humedad y ocurriera también el proceso de apertura de conos en otros casos pues se puso bajo bajo techo bajo invernadero para que incrementara la temperatura y abrieran los conos después de eso obviamente vino el proceso de limpia de semillas en algunos casos se hizo manual en otros casos se realizó con un equipo ya más tecnificado como es este caso en este otro caso pues fue un tanto manual para llegar finalmente a tener semilla sin basura semilla llena después de tener semilla llena se depositó en sobres de papel y esos sobres obviamente también fueron etiquetados en este caso esta es semilla de la región 4 del árbol 78 y el número de semillas que contiene este sobre es 790 y bueno después el conjunto de sobres de las semillas de los árboles se depositaron en contenedores para su almacenamiento en frío también en algunos casos que es parte de lo que se va a hablar al último una de las presentaciones al último de las investigaciones que se realizaron este es el caso de de un trabajo en el cual se revisó la la proporción de semillas semillas llenas semillas vanas semillas este óvulos abortivos y demás entonces este también este trabajo se realizó y en muchos de estos participaron tesistas también y bueno que se que se obtuvo pues acá presento un cuadro donde está la cantidad de semillas recolectadas por región el número de árboles seleccionados y la cantidad de semillas obviamente fue variable por esto de que como mencionaba existe variación en los bosques pero no sólo desde las características que nosotros vemos sino también otras características como lo es la producción de conos y semillas como ven los números son variables por ejemplo la región 2 se seleccionaron 90 árboles también la región 4 pero se tuvo diferente cantidad de semillas en total se tuvo 392.518 semillas muchas de estas semillas pues se usaron para producción de plantas para los ensayos de progenias producción de planta patrón para injertar y otra parte pues obviamente al centro de CNRG el centro nacional de recursos genéticos para resguardo comentar también que se tienen las bases de datos por árbol por región por árbol del número de semillas que se recolectó y lo que les mencionaba en el CNRG se enviaron lotes de semillas de todas las regiones acá aparece la fecha de envío y el número de árboles es decir semilla de cuántos árboles se envió por ejemplo en la región 1 en una primera ocasión se envió lotes de semillas de 38 árboles en una segunda ocasión de 26 árboles y así en cada una de las regiones y cuál es la importancia de esto la importancia de esto es que el resguardo de semillas en el CNRG constituye la conservación éxito de esto que eso fue un objetivo también del proyecto entonces se tienen los acuses de recibido de este material por parte del CNRG por ejemplo este es un acuse para la región 1 del material que es que se envió al CNRG también comentar que no sólo se envió semilla y no sólo se recolectó semilla sino también se recolectaron yemas o púas también pero bueno más bien las púas para injertado es de otro tema sin embargo acá comentar nada más que para el CNRG se envió también yemas de cada una de las regiones también en número variable y pues bueno para poder enviar estas yemas pues fue un tanto complicado porque pues habría que mantener las yemas lo más fresca posibles desde los lugares de recolecta hasta que obviamente llegaran a CNRG y pues obviamente la complejidad dependía de la distancia en caso de la región 1 había sitios de recolecta que estaban a 6 horas por ejemplo de la ciudad de Oaxaca entonces habría que poner las muestras en hieleras con hielo y pues obviamente apurarse para transportarlas llegar a la capital y así como llegaban se llegaba a la capital de Oaxaca por ejemplo se tenían que poner a la paquetería hacer coincidir los tiempos para que se alcanzara la paquetería y que esto obviamente llegara lo más pronto posible también se tienen en cada región los acuses de recibido de este material y bueno también esto pues cumple el objetivo de conservación éxito de este proyecto que es una contribución también del proyecto y bueno esto es lo que yo tenía que presentarles lo que me encargó el equipo para presentarles muchas gracias no sé si ahorita hay una parte para preguntas o dudas que tenga la audiencia o al final pero bueno de cualquier forma pues estos son mis correos electrónicos y pues muchas gracias muchas gracias doctor Mario si efectivamente la sesión de preguntas y respuestas será cuando se terminen las ponencias entonces también pueden ir registrando sus preguntas en el chat para después irselas comentando a cada uno de los investigadores entonces continuamos con la siguiente ponencia gracias gracias a usted es por parte del maestro Guillermo Rodríguez Rivas de la Universidad Veracruzana con el tema producción de planta y establecimiento de ensayos de progenia ok ok pues buenos días a todas y a todos nosotros representamos a la región 2 que somos quienes estamos trabajando desde la Universidad Veracruzana en el estado de Veracruz mi nombre es Guillermo Rodríguez Rivas y me toca a mí hacer la presentación a nombre de todos los colaboradores del proyecto aquí en esta en esta región bueno nosotros vamos a hablar sobre la producción de planta en vivero y sobre el establecimiento de los ensayos quiero comentarles que para producir la planta en vivero no existe un protocolo como tal para producir planta para los ensayos de progenia sin embargo hay varios documentos de los que nos hicimos este apoyar pues para atender todos los criterios que se deben considerar para tener una buena planta de calidad estos documentos por solo mencionar algunos son el de Tom Landis es el manual de producción de planta forestal del gobierno del estado de México es la norma la propia norma de la la propia norma mexicana para la certificación de la operación de los viveros forestales y un también documento de la propia CONAFOR que es la evaluación de cosas de producción de planta en viveros forestales en estos documentos se establecen cuáles son los criterios para la producción de planta de buena calidad y nosotros pues retomamos de algunos de ellos información porque justamente lo que queremos en la producción de planta para los ensayos de progenia pues es contar con planta de buena calidad justamente por todo el valor que representa y lo que esperaríamos tener en el futuro para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales o mejorar la calidad de los bosques de los árboles en los bosques ¿qué podemos entender como una planta de calidad? bueno existen criterios ya establecidos que nos pueden indicar cuando una planta es de calidad estos criterios pueden ser morfológicos o pueden ser fisiológicos en este caso lo que nosotros tomamos en cuenta fueron los criterios morfológicos básicamente tienen que ver con el diámetro al cuello de la raíz y la altura de la parte aérea y bueno de ahí derivan el cálculo de algunos índices de calidad para nosotros poder considerarla como una planta de buena calidad tenemos el índice de desveltez que es la relación entre la altura de la planta y el diámetro del cuello y bueno esto es lo que nos indica o lo que nos puede apoyar pues para cuando la planta esté en campo pues es que sea más resistente y pueda lograr sobrevivir en el campo sobre todo en sitios secos también tenemos otro apartado que tiene que ver con la calidad de la planta de la planta que tiene que ver con la relación altura de la parte aérea con la longitud de la raíz y generalmente pues esta tiene que ser una relación uno a uno y esto como les decía favorece la supervivencia de la planta en campo tenemos la relación peso seco de la parte aérea relación peso seco de la de la raíz y bueno pues esta también nos sirve para determinar el índice de calidad de Dixon que finalmente es el índice que nos da pues el valor que consideraríamos para considerar que una planta es de buena calidad estos índices que les estoy presentando aquí en esta en esta filmina pues digamos que son los que consideramos en todos los viveros para poder nosotros valorar la calidad de la planta y pues asegurar que esta contaba con estos criterios para poder ser establecida en campo y también esto permitiera su establecimiento en la etapa inicial como les decía esto permitiría pues enfrentar las condiciones reales en el ambiente y la planta logrará su supervivencia también nosotros estamos considerando consideramos esta parte importantísima que tiene que ver con la infraestructura para la producción de la planta nosotros tuvimos una meta global perdón individual para cada uno de los ensayos de 1280 plantas pero en total se debieron haber producido 15.360 plantas para poder establecer los 12 ensayos de progenie que consideraba el proyecto digamos que esta era la meta que había que cubrir considerando que la semilla no germinal 100% y que pudiera haber pérdidas en el manejo pues esta meta por supuesto fue fue rebasada de las 1280 plantas aproximadamente se estuvieron produciendo cada vivero produciendo cada vivero este 5000 plantas esto permitía tener un stock para hacer reposiciones en el caso de que fuera necesario ya en en las plantaciones y también algunas de estas plantas se utilizaron para planta patrón para los injertos y el establecimiento de las de los huertos de los huertos semilleros en cada una de las regiones bueno algo que este que nosotros debimos haber considerado en en los viveros y en cuanto a la infraestructura tuvo que ver con las mesas portacontenedores estas mesas pues tienen que cumplir con ciertas características en lo medido en la medida de lo posible esto trató de cumplirse en los diferentes viveros pero básicamente estas mesas portachaloras deberían estar digamos este a una altura mínima del del suelo que superara o cuando menos fuera mínima de 50 centímetros esto favorecía la poda aérea de la raíz en las plantas y este la ariación del del piso en el área de producción en todos los viveros se produjo en mesas portacharoles portacharolas perdón los contenedores que se utilizaron fueron contenedores rígidos de plástico este son digamos tubetes intercambiables y esto permitía facilitar el manejo de la planta en el vivero vamos a suponer que teníamos una planta infestada por algún hongo y era un peligro para poder este un peligro porque podía este contaminar toda el área de producción entonces lo que se hacía se sacaba el contenedor y obviamente se hacía lo conducente no que en este caso era pues prácticamente quemar quemar estas plantas que ya habían sido infestadas estos contenedores estaban perdón estos tubetes estaban colocados en charolas o rejillas estas rejillas pues tenían sus orificios y era donde se colocaban los los tubetes esto de los tubetes es algo que el proyecto consideró para la producción de planta no hubo otro sistema de producción más que producirlos en estos en estos tubetes también hubo producción que se llevaba a cabo bajo invernadero y hubo producción que solo se utilizó malla sombra estas cubiertas pues este digamos facilitaban también los procesos de favorecían en el proceso de la producción controlar algunos factores climáticos sobre todo en la etapa de la germinación de la semilla estos viveros estuvieron distribuidos en todas las regiones y abarcaron diferentes altitudes en cada una de las de las regiones esto pues es algo que también favorecía o no la producción de la planta y por eso era importante tener estas cubiertas en los en los viveros el manejo del germoplasma bueno ya se habló hace un rato de cómo se realizó la recolecta y el beneficio la recolecta básicamente de la semilla o del germoplasma y en este caso pues este hubo dos métodos de selección que ya se explicaron el de por árboles de comparación y selección individual la recolecta pues abarcó el periodo o de la primavera y el verano en el 2018 los conos pues ya lo explicaron en la presentación fueron trasladados en diferentes digamos contenedores que permitían la aireación básicamente para no dañar los conos en el transporte aquí en la región Veracruz utilizamos costalillas o costalitos de yute y bueno esto permitía que tuvieran una buena aireación los frutos posterior a ello lo que se hizo fue colocarlos bajo un invernadero y este separados e identificados por por este por el árbol o la familia a la que pertenecían y bueno a través del calor que se generaban en el invernadero pues los conos terminaban de madurar y estos pues obviamente empezaban a liberar la semilla posteriormente la semilla que se quedaba adherida todavía a los conos pues se golpeaba y de esta manera se golpeaban los conos y de esta manera podíamos extraer la semilla otro pues fue este que que vemos aquí que fue por gravedad bueno pues muy sencillo el método improvisado digamos con aire pues así a flotar la las alas o la semilla que estaba habana y solamente por gravedad se iban quedando las semillas llenas para este el análisis de las semillas pues básicamente consistió primeramente en hacer una prueba de viabilidad de los lotes con los que se contaba se hicieron de diferentes maneras por ejemplo en la región 2 Veracruz pues se hizo con rayos X aquí lo podemos ver y lo que nos mostraba pues eran las semillas que estaban ya este vanas que son los puntitos blancos y las que estaban vacías pues son aquellas que no tenían los puntitos blancos esto lo hicimos aquí en en Veracruz otro fue este método que fue invivisión en agua y aquí pues flotaban las semillas vanas o las semillas que no tenían todavía este bien maduro su embrión y pues estas prácticamente no eran viables digamos que fue un método muy sencillo pero que sirvió de mucho pues para utilizar semillas que nos garantizaran plantas efectivas a la hora de de la producción se hicieron algunas pruebas de porcentaje de germinación los rangos pues oscilaron mucho dependiendo de la de la región e incluso de los mismos árboles pero por ejemplo para la región uno el porcentaje obtenido en promedio fue del sesenta y siete por ciento aquí mencionar que esta este porcentaje corresponde a la variedad longi perenculata y bueno los demás regiones pues tenemos que oscilaron desde el ochenta y tres al noventa y dos por ciento esta prueba de germina de germinación no siguió digamos el protocolo de ISTA pues por la cantidad de semillas que la con la que se disponía entonces prácticamente estos este conteos de la germinación se hicieron directamente en el vivero ya cuando la semilla se sembró en el en el tubete bueno ya decíamos que para la producción pues se utilizaron contenedores individuales que fueron los tubetes la capacidad fue estandarizada de trescientos diez mililitros estos contaban con costillas verticales interiores que permitían direccionar la raíz para que esta no se amacollara o se enredara en el tubete y tuvieramos cepellones mal conformados por esta este esto que ocasiona cuando la raíz se empieza a enrollar en el en el contenedor el sustrato bueno los sustratos también para el caso de la producción en sistema tecnificado o con o con contenedores rígidos pues se recomienda que sean sus materiales inertes los que conformen el el sustrato y bueno básicamente se recomienda la turba de musgo la de musgo la agrolita la vermiculita adicionado con un fertilizante de liberación de liberación lenta que en este caso en este caso es osmocote o multicote el que se utilizó en las diferentes regiones en algunas regiones como en la 3 ocuparon acerrín y pesontle esto sustituía de alguna manera a la agrolita pero digamos que cumplía la misma función dentro de dentro del dentro del sustrato y en otros pues también se utilizó la corteza la corteza de pino lo que teníamos que asegurar era que el sustrato cumpliera con las propiedades físico-químicas que se requieren pues para que la planta pueda desarrollarse de la manera más este más adecuada sobre todo variación y drenaje es lo que se pide que contenga como propiedad física el 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 sustrato y pues las raíces puedan desarrollarse favorable favorablemente ¿no? en el caso de la vermiculita pues esta facilita la absorción de los nutrientes y como les decía pues los nutrientes son adicionados a base de fertilizantes en diferentes dosis como saben los macronutrientes pues tienen que ser nitrógeno fósforo y potasio y esto sin diferentes proporciones dependiendo de el estado de desarrollo de la planta en el vivero tenemos fertilizantes catalogados como iniciales de desarrollo y finalizador y por eso las digamos formulaciones en cuanto a los cantidades pues este cambia una vez que tuvimos ya el sustrato preparado pues viene la preparación y la siembra de los lotes de semilla bueno previo a ello se llevaron a cabo tratamientos pregerminativos que consistieron en remojar la semilla en una en agua corriente o en agua oxigenada al 20% esto permite este digamos acelerar la germinación y también homogenizarla bueno esto se hizo en todos los en todos los viveros la siembra fue de una a dos semillas por cada uno de los contenedores esto garantizaba cuando menos tener una planta efectiva a la hora de la de la germinación y posteriormente se cubrió con las mismas acículas del pino o cochal para generar un ambiente ahí de calor y acelerar la germinación bueno la aplicación de los agroquímicos ustedes saben que tenemos que tener un control de las labores culturales a la hora del cultivo de la planta y bueno ya les decía tuvo que ver con la fertilización este que esta se llevó a cabo digamos en estas tres fases diferenciadas de inicio crecimiento y finalización también se aplicaron algunos productos preventivos para controlar la presencia de algunas plagas y también de algunos hongos se aplicaron plagicidas y fungicidas estos variaron también dependiendo de el vivero y lo que se fuera identificando como un posible problema de riesgo con plagas y enfermedades las condiciones ambientales del crecimiento pues tienen que ver con la luz y la temperatura por eso les decía que se colocaba malla sombra para en la etapa inicial pues cubrir del exceso de o más bien del sol directo sobre las plántulas y se pudieran y se pudieran estas quemar y bueno lo que se colocó fue malla sombra 50 a 50% en el caso de donde hubo mucha lluvia pues también se colocó plástico para invernadero el cual posteriormente tuvo que ser retirado y bueno todo esto se hizo de manera digamos manual con la gente que apoyaba la producción el riego fue a mano con manguera aunque el sistema es cementeriodificado pues esto no tuvimos un sistema de riego como tal y por microaspersión y entonces bueno fue de esta manera manual se procuraba que bueno el riego fuera uniforme en todos los en toda el área de en toda el área de producción y mantenía un 50 del 50 al 70 por ciento de contenido de humedad en el contenedor se aplicaron algunos consorcios de hongos ectomico risicos pues para lograr que la planta fuera micorrizada o bueno que hubiera multiplicación justamente o o de colonización del hongo en el sustrato y a la hora de llevar a campo pues esta tuviera digamos de alguna manera más posibilidades de la sobre de la sobrevivencia las plantas que se lograron infectar pues estas se acaban del vivero y se les decía se eliminaban la preparación de la planta para salir a campo bueno pues previamente la última fase del periodo de producción pues la planta se le suspendió el riego y la fertilización y esto permitía que dignificara más y saliera un poquito más robusta a campo posteriormente bueno se colocó en las diferentes charolas exprofeso ya casi diseñadas con el con el bloque que iba o el diseño del bloque que iba a estar en campo se transportaron en camionetas cerradas y también camionetas abiertas procurando que la planta no se dañara en su traslado bueno eso fue lo de producción de planta ahora vamos a hablar del establecimiento de los ensayos de progenie como ya se mencionó antes la meta fue digamos establecer dos ensayos de progenie y cuatro huertos semilleros en las cuatro regiones aquí podemos ubicar con color amarillo donde están los huertos semilleros y donde están los ensayos de progenie estos están digamos establecidos en el rango altitudinal que corresponde a la especie y están desde los dos mil novecientos metros sobre el nivel del mar hasta los mil ochocientos cuarenta y cinco bueno una parte importante fue la selección del sitio previo a que nosotros iniciáramos con el diseño de la plantación pues se tenía una reunión con la gente de las comunidades ojidos o con los pequeños propietarios para pues lograr explicar el proyecto la importancia del mismo y pues ellos accedieran a digamos prestar sus terrenos para poder ubicar los las plantaciones bueno las digamos factores importantes a tomar en cuenta pues tienen que ver con el tipo de suelo la altitud la precipitación temperatura y la pendiente que fueron los factores que nosotros consideramos para poder elegir los los sitios y poder digamos evaluar la evaluación genética y el desempeño de las diferentes familias cuando se estableciera la preparación de terreno bueno pues consistió en el caso de que fuera sencillo con chapeos en el mismo pero en otros casos se tuvo que meter el tractor para remover el suelo sobre todo en los terrenos que estaban destinados a la ganadería bastante compactos y bueno hubo que hacer esta labor en dos de las regiones se utilizó el tractor para hacer esta labor y lo otro ya nada más fueron los chapeos y la limpieza posterior del terreno el diseño de plantación pues previamente fue hecho en gabinete esto ya estaba predeterminado de alguna manera ya se mencionó que eran 20 bloques este y estos 20 bloques deberían contar con 64 familias dentro de cada bloque digamos el diseño de plantación fue de bloques completos completos al azar y bueno se trazaba la línea madre y después de la línea madre pues ya se iba sacando la digamos la distancia de 3 por 3 metros entre cada planta y bueno pues esto tenía que hacerse a escuadra y bueno con la ayuda de la gente que tiene mucho conocimiento de campo y con el conocimiento también de los estudiantes pues esto se logró aquí tenemos como pueden ver las líneas madre y a partir de ello se concluía con con esta parte ya del diseño en el campo este posteriormente que se tenía ya el diseño pues al centro de cada estos de cada uno de estos cuadros que veíamos anteriormente se colocaba la digamos se colocaba una estaca donde se va donde iba a ser establecida la planta y bueno se hacía un cajeta el cajeta es un redondel que permitía este la retención de humedad en el caso de sitios muy secos pero también facilitaba mucho las labores de mantenimiento posterior como pueden ver aquí en las fotografías o registraciones pues como se llevó a cabo todo este proceso hasta llegar a esta parte que tenemos aquí abajo en algunas de las de las regiones posteriormente a eso pues vino la plantación la plantación digamos teníamos el redondel al centro del redondel se abría una cepa de 30 por 30 por 40 que lo que ustedes pueden ver aquí se le agregaba este algún algún plaguicida sobre todo porque en algunos de los terrenos había la presencia de gallina ciega este se le agregaba este producto stronger y bueno esto permitía controlar también se agregaba algún fertilizante de liberación lenta para ayudar a que la planta lograra establecerse en el campo aquí bueno las ilusaciones muestran digamos este proceso hasta tener la planta ya establecida la ubicación de los sitios de plantación ya se mencionaba en el mapa que les presentaba al principio estos son algunos de los de los sitios que se tienen son imágenes de Google y sobre esta imagen de Google tenemos este digamos ya el diseño aquí pusimos un ejemplo este es un diseño ya en Veracruz y coincide con la figura que tenemos aquí sobre la imagen de Google y así se tiene para cada uno de los de los ensayos dependiendo de las características del sitio o del terreno pues era como el diseño como el diseño cobraba forma en algunos lugares quedó rectangular en algunas partes quedó cuadrado en algunas partes tomó esta conformación pero siempre respetando las 64 familias dentro de los 20 bloques pues esto es lo que generamos en el proyecto y como producto como producto final podemos decir que se tienen los protocolos ya de la producción de planta y del establecimiento de los ensayos ya protocolos exprofeso para ser utilizados digamos como guía para futuros proyectos de esta naturaleza ya que como les decía al principio no hay un protocolo específico para la producción de planta para establecimiento de ensayos de progenie ni tampoco el protocolo para el establecimiento de los ensayos entonces los productos finales son estos protocolos que ya se han entregado a manera de informe en las diferentes etapas del proyecto bueno por mi parte eso es todo les agradezco su atención y quedamos atentos para las preguntas finales gracias maestra Guillermo recordamos que al final de las exposiciones tendremos la sección de preguntas para que vayan preparándolas y también las pueden ir registrando en el chat la siguiente ponencia es por parte del doctor Jesús Vargas Hernández del colegio de posgraduados mantenimiento evaluación y resultados de ensayos de progenie adelante doctor bien vamos a comentar ahora sobre el tema la continuación de este proyecto en términos de una vez establecidos los ensayos pues todo el proceso de mantenimiento el proceso de evaluación del desempeño de los individuos que están ahí representados y lógicamente algunos de los primeros resultados de este proceso de evaluación entendiendo claro que el proceso todavía está en marcha que los dos finales de los ensayos de progenie pues no se cumplirán no terminan en esta etapa sino que tendrá que continuar en años posteriores y simplemente para ponerlo de referencia el contexto en el contexto de cuál es la importancia de este proceso de evaluación quisiera recapitular un poquito de lo que ya se ha comentado en las ponencias previas Mario nos hablaba del proceso de los ciclos de mejoramiento genético y decía bueno el punto de partida es la variación las diferencias que hay entre individuos en una población o entre poblaciones y eso fue parte del propósito inicial con ese proceso de visitar y recorrer una serie de bosques de rodales en diferentes regiones dentro del área de distribución natural de la especie para tratar de elegir los mejores individuos dentro de cada una de esas poblaciones y entonces se llevó a cabo esa actividad de selección y mencionaban ya el número de árboles que se seleccionaron en cada región y cómo a partir de esa población de árboles seleccionados bueno una de las metas era pasar a la fase de producción con el crecimiento de los huertos semilleros y de ese material seleccionado continuar después para las siguientes generaciones con este proceso en diferentes ciclos sin embargo en este proceso la parte esencial que falta es precisamente la parte de evaluación y en ese sentido este proceso de evaluación lo ponemos en el centro del ciclo porque es la parte esencial la parte crucial del programa de mejoramiento genético el proceso de evaluación realmente lo que nos va a permitir determinar qué tanto de esa variación que estamos capturando a través de los árboles que están seleccionando realmente tiene fundamentos genéticos ¿y cómo logramos eso? bueno a partir precisamente de evaluar cuál es el desempeño de los hijos de los padres seleccionados todos sabemos que la información genética que existe en cada individuo se puede transmitir a la descendencia precisamente durante el proceso de reproducción sexual en este caso cada uno de los individuos que se seleccionaron en campo lógicamente representa a una madre dado que se recolectaron los conos y se obtuvo la semilla de cada uno de ellos entonces en realidad esos árboles se convierten en los árboles madre y la semilla que se obtuvo a través del proceso que mencionaron que ya se mencionó en las prácticas anteriores para producir la planta pues serían los hijos entonces si evaluamos a los hijos el desempeño de los hijos vamos a poder evaluar en cierta manera cuál es la información genética que traían las madres esos individuos que se seleccionaron en campo y que fue transmitida a los hijos para poder en las características que nos interesan sobre todo dentro de este programa de mejoramiento genético este proceso de evaluación entonces es central y es esencial a un programa de mejora si el programa de mejora no incluye esta fase de evaluación entonces realmente lo que estaremos haciendo no tendrá la eficiencia y no tendrá los resultados necesariamente que esperamos no quiere decir esto que el no incluir la evaluación no genere resultados del programa de mejoramiento genético si los va a generar pero la eficiencia va a ser muy baja para ponerles un ejemplo que nos daría esas referencias algo que lo mencionaba el doctor Javier López en su plática introductoria cuando un campesino selecciona por ejemplo o un productor agrícola selecciona por ejemplo las mejores mazorcas de su maíz y utiliza esas mazorcas para sembrarlas está llevando a cabo ese proceso de selección pero él nunca hace como tal un proceso de evaluación de mantener esas mazorcas los granos del maíz de esas mazorcas separadas para evaluarlos los evalúa en grupo y las siembra en grupo y al siguiente ciclo vuelve a repetir el no proceso y lógicamente va obteniendo algunos beneficios pero a diferencia de lo que hacen los agricultores de manera sencilla de manera operativa de manera cotidiana pues por ejemplo una empresa una empresa que se dedica a la producción de semilla y un programa de mejoramiento genético vender semilla de mayor calidad ellos incorporan la fase de evaluación ellos sí del material que seleccionan de las mazorcas y las mantienen separadas y las plantan en ensayos especiales donde mantienen la identidad de cada uno de esos individuos nuevos que se generan y llevan a cabo el proceso de evaluación y claro eso nos da entonces la diferencia de los avances que tiene un programa de mejoramiento genético tradicional con respecto a los avances que tiene un programa de mejoramiento genético mucho más intensivo que incluye el proceso de evaluación entonces el proceso de evaluación es indiscutible es necesario es indispensable yo diría y más en el caso de especies forestales que tienen un ciclo más largo y que hay una inversión bastante elevada en todos estos procesos de selección y de establecimiento de huertos semilleros y lógicamente para aumentar su eficiencia es necesario incorporar esa fase de evaluación como producto de este proceso de evaluación vamos a generar por un lado información información que nos va a ser útil para tomar decisiones con respecto a los materiales que están en el huerto semillero pero también información que nos va a ser útil para continuar el proceso en términos de definir qué individuos son los que deberían continuar y mantenerse en la población para repetir el proceso del ciclo pero además de la información también la fase de evaluación nos va a generar individuos en los ensayos individuos de ensayos de progenia sobre los cuales podemos continuar ese proceso de selección en las siguientes generaciones entonces en resumen sintetizando este diagrama que tenemos ahí diríamos que los objetivos centrales de un proceso de evaluación genética serían esos tres aspectos primero el propósito fundamental es poder separar esos efectos genéticos de los efectos ambientales en los padres que seleccionamos en el campo con base exclusivamente de sus características tan no típicas y que requerimos evaluar efectivamente cuál es su calidad genética a partir de qué a partir de evaluar el desempeño de sus hijos este es el concepto precisamente de lo que se llama ensayos de progenia porque estamos evaluando realmente a los hijos pero con base en la información de esos hijos del desempeño de los hijos vamos a definir cuáles son realmente sus madres que tenían la mayor calidad genética ese entonces es un proceso de información que se va a generar ahí pero también decíamos los propios hijos que están en el ensayo de evaluación constituyen una nueva población en la cual nosotros podemos seleccionar nuevamente para volver a repetir el ciclo de selección que es como comentaron en alguna de las ponencias anteriores es parte de lo que se utilizó en algunos casos por ejemplo cuando se hizo selección de árboles de ensayos de progenie que ya estaban establecidos como parte de otros programas previos en algunas regiones y ellos comentaron claramente en esos ensayos no se seleccionaron los árboles con base en el método de comparación ¿por qué? porque ya existía información genética de ellos ya existía a qué familia pertenecían y ya se estaban evaluando en condiciones homogéneas entonces sin necesidad de hacer una comparación ya se podría recurrir directamente a los individuos con mejor desempeño e incorporarlos en este proceso del nuevo programa y un tercer aspecto importantísimo en este es que los propios ensayos además de proporcionar la información para evaluar a las madres además de generar esa nueva población como material biológico para continuar el proceso también nos va a dar información básica de la estructura genética de la heredabilidad de correlaciones entre las características lo que llamamos de manera genérica como parámetros genéticos los cuales nos van a ayudar a tomar decisiones de cuál debiera ser la mejor estrategia para continuar el programa y esas decisiones son precisamente las que nos van a permitir hacer que el programa de mejora genética sea más eficiente a corto y a largo plazo entonces esos tres aspectos decíamos son centrales para poder asegurar que a largo plazo tengamos mayores beneficios mayores ganancias y una mayor eficiencia en el proceso de selección y eso es eso es crucial entonces como parte del propio programa lógicamente de manera complementaria esos objetivos centrales que uno debería pensar cuando uno establece los ensayos de progenie que no se deben comprometer es decir que esa es la parte esencial de manera colateral a ello por lo que vamos a obtener otros beneficios pero debemos pensar que esos otros beneficios colaterales que se derivan de los ensayos de progenie son complementarios y son posteriores al momento en que se cumplan los objetivos por los cuales los estamos estableciendo de eso ya se han mencionado algunos de ellos efectivamente los ensayos de progenie se pueden convertir posteriormente a un huerto semillero sexual y eso nos va a permitir ya obtener semilla de mayor calidad genética dentro de esos mismos ensayos pero lógicamente esta conversión tiene que hacerse una vez que ya se hayan cumplido los objetivos fundamentales de la fase de evaluación eso normalmente va a estar va a estar diríamos va a ser coincidente en términos de tiempo porque normalmente para hacer esta evaluación requerimos un cierto número de años en función de la especie 5 o 10 años diría que en el caso de espino espátula tienes que pensar al menos en unos 8 o 10 años y para entonces esos individuos ya van a estar alcanzando la edad de reproducción sexual entonces sin mayores problemas después de 8 o 10 años estos ensayos se podrían convertir efectivamente a un huerto semillero sexual pero ya para entonces habríamos cumplido con esos primeros objetivos también en esos ensayos se puede tener utilizar como una parcela demostrativa ¿por qué? porque efectivamente ahí se pueden ver las diferencias en crecimiento de unas familias y otras los hijos de unas familias y otras o los hermanos de diferentes familias y eso puede ayudar precisamente a convencer a convencer a algunos que todavía puede estar escépticos de la importancia y de las ganancias que se pueden derivar directamente de ello entonces desde el punto de vista de relaciones públicas de generar este diríamos impacto visual y convencimiento hacia productores hacia personal técnico hacia público en general eso es también importantísimo y de hecho lo hemos corroborado precisamente en las diferentes talleres de transferencia de tecnología que hemos realizado directamente como visitas en campo en donde ya se puede notar esas diferencias de crecimiento entre las familias y la ventaja entre unos y otros y eso es también sumamente importante en el contexto de ver el proceso a largo plazo y finalmente pues al final de cuentas este ensayo estos ensayos de evaluación genética no son otra cosa más que plantaciones reforestaciones que siguen ciertos criterios que ya se han mencionado y vamos a mencionar algunos otros pero al final del día pues siguen siendo árboles que cuando llegue su momento pueden ser cosechados y esa cosecha inclusive ese manejo se puede dar en parte por ejemplo en el momento de convertirlo a huerto semiderosexual va a ser necesario un aclareo y ahí va a haber ya alguna producción algún producto tangible para los productores para los propietarios de esos terrenos y al final de la vida útil de ese ensayo de esa plantación para los fines de evaluación genética y también de producción de semilla pues también se puede cosechar y se puede reemplazar por una nueva plantación ya de una nueva generación entonces este va a generar también algún beneficio económico tangible de importancia para los productores lógicamente esta parte también debe considerarse que estos beneficios deben ocurrir después de que se hayan cumplido los objetivos centrales y no antes entonces no perdamos de vista que lo esencial del proceso de establecimiento de los ensayos de progenia es cumplir de la mejor manera posible con los tres primeros objetivos y lo otro vendrá simplemente como consecuencia de esos mismos plantaciones que existen ahí lógicamente digamos esta parte del proceso de evaluación es central a todo programa pero debemos pensar de que por lo mismo que es central requiere una serie de controles y que es un proceso también relativamente lento de mediano y largo plazo y también relativamente costoso es decir la inversión que se requiere para asegurar el cumplimiento de esos objetivos es relativamente alto algunos consideran que de hecho en los programas de mejora genética esta fase de evaluación es generalmente la parte más costosa y la parte más comprometida pero los beneficios que se generan vale la pena por el aumento de eficiencia si bien se comentó ya en las prácticas anteriores las dificultades y la importancia y los costos operativos y todo el proceso desde la misma localización de los árboles en los procesos de selección los procesos de recolección de semilla y de púas y los procesos de producción de planta y luego la fase después de injertado y establecimiento de los huertos debemos pensar que en este caso de los ensayos es todavía mucho más costoso y laborioso por el tiempo que involucra y que entonces un primer aspecto que se tiene que considerar en esta etapa es el compromiso es decir no tiene sentido establecer ensayos de evaluación genética como tampoco tiene mucho sentido iniciar un programa de mejora genética si no está el compromiso de que este pueda continuar hasta cumplir los objetivos y pasar a la siguiente etapa empezar a generar los productos que realmente se espera obtener de ellos entonces lógicamente voy aquí a tal vez en algunos casos repetir un poco un poco algo que ya se han mencionado en las ponencias anteriores pero con el simple propósito de enfatizar los aspectos críticos que nos permitan asegurar la calidad de la información en este proceso de evaluación genética y quiero enfatizar esto porque decíamos si este proceso de evaluación genética es central a todo el programa de mejora genética entonces debe ser esencial que tomemos las medidas de precaución para asegurar que la calidad de la información y de los materiales que se obtengan de ahí sean lo que buscamos tengan precisamente ese control riguroso para que la calidad de la información sea al final del día sea útil sobre todo si consideramos la cantidad de recursos que van a estar involucradas en el proceso la cantidad de esfuerzo que requiere desde las fases iniciales y todo el seguimiento entonces como esto es la columna vertebral se vuelve sumamente importante el tomar en cuenta todos estos aspectos que son esenciales y debemos pensar que este proceso de control de calidad vamos a llamarle así el control de calidad de la información pues inicia mucho antes de que se estén estableciendo los ensayos inicia precisamente desde el momento en que se hace la selección de los árboles y se recolecta la semilla ¿por qué? porque como enfatizando algunas de las cosas que comentaron mis compañeros anteriores es estrictamente indispensable asegurar el control de la identidad de la semilla primero y después de la planta durante todo el proceso entonces recuerden que decíamos que nos interesa evaluar a cada uno de esos árboles que llamamos árboles madre en los cuales se está recolectando el germoplasma y eso quiere decir que la semilla que estamos obteniendo ahí vamos a llamarle que son los hijos de ese árbol madre y si ese árbol madre aunque también puede ser padre al mismo tiempo sobre todo en el caso de pinos donde sabemos que sabemos que los pinos producen ambos tipos de flores de estructuras femeninas y masculinas en el mismo individuo pero no tenemos la garantía para las semillas que se produce que se está produciendo este árbol de donde viene el poler si el polen vino del mismo árbol o si vino de los árboles vecinos y de cuáles de esos árboles vecinos entonces en realidad no conocemos la identidad del padre pero si conocemos la identidad de la madre porque si lo conectamos aquí entonces la estructura femenina tuvo que ser necesariamente producida por este individuo entonces en ese sentido es que le llamamos árbol madre y entonces tenemos que asegurar que la planta que después vamos a evaluar en campo sabemos que efectivamente sea hija de este individuo y toda la planta que se genere a partir de la semilla que se recolectó en ese individuo va a ser una familia de medios hermanos entonces van a ser ellos medios hermanos porque van a tener en común a la madre aunque muy probablemente tengan diferente padre ese diríamos sería el contexto de cómo vamos a considerar a estos materiales es evidente que ahí dentro de ese lote de semillas que estamos obteniendo de cada individuo pues va a haber algunos que van a ser hermanos completos va a haber dos o tres semillas que a lo mejor el polen vino de este árbol vecino o de este otro entonces bueno ellos son hermanos completos pero eso no lo sabemos si no hacemos un análisis de marcadores moleculares pero sin entrar en más detalles simplemente lo que le interesa es el grupo de todos los individuos que conforman el lote de semillas de este que se obtuvo de cada uno de esos árboles y ese sería en la familia de medios hermanos entonces lógicamente pues tenemos que asegurarnos que después cuando lo estamos evaluando en campo tengamos la certeza de que todas las plantas que estamos considerando como medios hermanos efectivamente hayan venido de este árbol eso implica entonces que tenemos que asegurar que cada lote se maneje por separado en costalitos como se mencionaba anteriormente que tengan plenamente identificados el número de identidades del árbol del cual se colectaron pero que también durante todo el proceso de secado y de extracción de la semilla se evite por ejemplo que unas semillas se vuelen y se mezclen con la de los otros semillas con los otros lotes entonces una de las formas de asegurar eso es que el secado de los conos y la extracción de la semilla se haga precisamente en estas bolsas cerradas donde se impida que las semillas puedan volar de una parte a otra si se hacen en cajas como se mencionó no se puede hacer también pero hay que asegurar que se haga en un lugar cerrado como en un invernadero donde no haya viento porque si no el viento un viento puede mover las semillas de una caja a otra y si se empiezan a mezclar las semillas de un lote con otro entonces estamos perdiendo ya el valor y la capacidad de poder distinguir las diferencias entre esas familias entre esos grupos de hermanos nos va a aumentar el error y como ya se mencionó anteriormente bueno esto debe ser importante entonces mantener plenamente identificadas y separadas cada lote en esos sobrecitos como está aquí durante todo el proceso una vez que se mencionaba ya en la fase de producción de planta probablemente va a ser importante aquí por un lado el control de identidad que ya se mencionó también como se lograba pero además va a ser importante el control de la homogeneidad de toda la fase de producción es decir que sea el mismo tipo de contenedores el mismo tipo de sustrato la misma dosis de fertilización el mismo manejo el riego el control de plagas y demás asegurar que inclusive si hay algunos contenedores que no germinen es imposible que se tengan 100% de germinación pues se tienen que quitar esos contenedores vacíos y compactar para que toda la planta se esté produciendo bajo el mismo nivel de densidad y el mismo nivel de competencia ¿no? y esa es una de las razones porque cuando se establece en esta parte de producción de planta para ensayos de progenie pues es más conveniente utilizar precisamente contenedores individuales porque los contenidos individuales se pueden mover y se pueden compactar si hay fallas ¿no? si no si utilizábamos charolas con cavidades rígidas o algún otro tipo de esquema no podríamos hacer ese proceso de compactación en función de las fallas de germinación si se hacen trasplantes por ejemplo si se siembran dos o tres semillas en trasplantes pues también podemos estarle dando desventajas a aquellas plantas que fueron trasplantadas entonces tenemos que tratar de evitar eso lógicamente si no hay otra opción pues no queda más que hacerlo pero hay que anotarlo y a lo largo de todo ese proceso digamos tienen que estar identificadas las charolas donde se está donde se está haciendo la producción para identificar otra vez el lote de cada planta lógicamente si aseguramos ese proceso de homogeneidad a lo largo de toda la fase de producción en vivero inclusive antes de que estén las plantas listas para salir a campo se van a empezar a notar ya las diferencias en crecimiento y lógicamente esas diferencias de crecimiento están asociadas precisamente con las diferencias de identidad de los lotes y ya nos están mostrando que hay diferentes velocidades de crecimiento diferentes comportamientos del material pero por eso mismo se vuelve importante ese control homogéneo de toda la fase de producción para fines de controlar la identidad generalmente los lotes se producen precisamente por grupos es decir si necesitamos 100 plantas de cada uno de las familias pues generalmente utilizamos dos charolas 50 o 60 cavidades cada uno de los que tienen 54 generalmente tienen y de esa manera lo tenemos todo compacto lo tenemos identificado pero va a llegar un momento en que va a ser necesario inclusive identificar cada uno de los contenedores en la fase previa de salida a campo porque también como comentaba para facilitar el manejo y el establecimiento de los ensayos en campo va a ser necesario que al momento de que el material está listo para salir se tengan que distribuir las plantas de acuerdo al diseño de plantación aquí vemos por ejemplo en esta imagen ya un lote de producción de algunos de esos ensayos en una de las regiones en este caso es en la región 4 donde se notan efectivamente las diferencias en crecimiento vean de las diferentes charolas y que no es otra cosa que sean más que las diferencias de crecimiento de las diferentes familias de los lotes que vienen dejados en los diferentes árboles ya se empiezan a notar desde esas edades tempranas y eso hay que seguirlo manteniendo reflejan ya parte de esas diferencias genéticas entre los lotes de semilla ya se comentó en la fase previa a salir a campo se hace entonces la distribución de cada planta cada individuo cada uno de los hermanos en función de cómo va a estar distribuido en campo en los bloques de acuerdo al diseño experimental y eso a veces es importantísimo hacerlo acá porque es más fácil cuando tenemos toda la planta junta y tenemos el mapa de plantación aquí hacer la distribución y no tener que hacerlos en campo si se hace esto en campo es muy probable que se cometan errores y otra vez eso nos permitiría perder parte del control de calidad del proceso aquí vean cómo entonces ya se está distribuyendo la planta y ya cada contenedor va identificado con el lote al que pertenece y cada uno de esos entonces está representando a un hermano de cada una de las familias que van a estar innovados ahí y que aquí ya están distribuidas de acuerdo como van a quedar en campo ya se mencionó la importancia de cómo hacer la distribución o el traslado del transporte del vivero a campo simplemente de la manera más adecuada posible para evitar que haya daños durante el traslado sobre todo si van a llevarse moverse en carretera y a otras velocidades pues por el proceso de deshidratación que puede ocurrir durante esa parte del traslado pero si es cortas distancias pues se puede utilizar camionetas pick up como este y no hay mayor problema si se riega bien antes de salir de campo del vivero y se hace la plantación de manera inmediata al terreno pero ya la parte importante es que ya vayan ya vayan ordenadas las plantas distribuidas de acuerdo a cómo van a estar en campo ya se mencionó también la parte del proceso de establecimiento en campo no voy a no voy a repetir mucho de eso simplemente voy a tratar de enfasear también los aspectos más importantes de ese control de calidad en el proceso de evaluación genética para asegurar la calidad y lógicamente uno de esos aspectos es con la selección de los sitios de plantación ya se mencionó de manera general algunos de los criterios que tienen que cumplirse para determinar el sitio de plantación pero lógicamente el más importante de ellos es en función de los objetivos del programa que cumpla con la ubicación geográfica de la región donde se quiere hacer la evaluación para utilizarse después el germoplasma es decir si la región cuatro por ejemplo la intención es que el material que se seleccione ahí que se evalúa ahí sea para abastecer programas de reforestación o plantaciones en los estados de México Puebla Tlaxcala etcétera bueno pues en esa región tendrían que tienen que ubicarse a los sitios de plantación como primer criterio entonces los sitios de plantación tienen que estar seleccionados con base en dónde se va a utilizar el germoplasma para qué se va a utilizar el germoplasma a nivel macro luego a nivel micro se tendrían que entonces elegir sitios que cumplan con características básicas para que se desarrolle la especie que tengan en este caso fue importante por ejemplo en el proceso de elección tratar de considerar sitios que estuvieran a diferente elevación dentro de cada región porque era parte del proceso para tratar de determinar su capacidad de adaptación a esas diferentes condiciones ambientales entonces eso fue considerado lógicamente que hubiera un acuerdo con los productores para disponer de ese terreno por un periodo decíamos no de corto plazo sino pensando en al menos 15 años para poder cumplir la fase mínima de evaluación y después de su utilización o su conversión a huerto semillero sexual si esa fuera la decisión de los propietarios y esta es una forma de ver esa decisión final así fue como quedaron o como quedaron establecidos o definidos las localidades de los 12 ensayos por región geográfica vean en el caso de la región 1 en Oaxaca los sitios están más o menos con una elevación de 2.400 a 2.700 2.780 metros en la región 2 de 2.000 a 2.600 en la región 3 de 2.000 1.995 a 2.700 y en la región 4 de 2.600 a 2.900 recuerden que la región 4 mencionaba el doctor Javier López Húptones es la región de mayor elevación de distribución de la especie entonces lógicamente aquí el intervalo las elevaciones vean que son mucho mayores sobre todo el límite superior que en las otras regiones y es precisamente para cubrir esos aspectos en las partes altas de Tlaxcala Puebla Estado de México en todos los casos se pensó en asegurar a menos 64 familias como ya se mencionó y un mínimo de 20 bloques 20 repeticiones aunque en algunos ensayos se pudo aumentar uno más se pudieron poner 21 bloques y las fechas de plantación aunque estaban todas propuestas para cumplirse en el año 2019 hubo algunos casos pocos tres ensayos que tuvieron que establecerse un año después en julio en 2020 esto va a ser importante para verlo después en el contexto de la evaluación que se hizo en la fase de establecimiento decíamos otro aspecto crítico que va a incidir sobre la calidad es el asegurar que el diseño experimental sea el adecuado a las condiciones del terreno ya se mencionaba la intención ideal en el proceso de planeación es que los bloques queden de manera cuadrada 8 por 8 pero eso no va a ser posible siempre entonces considera primero la forma del terreno pero más que la forma del terreno va a ser importante el patrón de variación dentro del terreno y en ocasiones se van a tener que hacer ajustes y eso solo se va a saber hasta que se tiene el terreno listo y preparado y se inicia el proceso de trazado como lo mencionaban en alguna de las pláticas anteriores entonces esto esto es algo que se tiene que entonces definir hasta el momento en que ya está preparado el terreno y se ve cuál es el patrón de variación espacial para asegurar que los bloques cumplan su propósito en términos de su distribución y ayuden precisamente en poder separar la información genética de los efectos ambientales recuerden que uno de los procesos un aspecto crucial a entender dentro de los procesos de evaluación sobre todo ya cuando estamos en campo es que decíamos y porque decíamos la necesidad de la homogenización y de asegurar que todo vaya lo más homogéneo posible entre ellos es que necesitamos asegurar que haya un piso parejo diríamos entre comillas para evaluar a cada una de las familias sabemos que el crecimiento o el desempeño el comportamiento de cada individuo esto es un principio biológico básico para todos los organismos incluyendo nosotros pues sabemos que depende por un lado de los efectos ambientales y de las condiciones ambientales y de la información genética entonces si nos interesa la evaluación genética tenemos que tratar de asegurar que los efectos ambientales sean lo más homogéneo posible para todos ellos y eso tiene que ver con las características del sitio la homogeneidad del sitio pero también con la homogeneidad del manejo y es importante asegurarlo y otro aspecto básico aquí es asegurar la aleatorización es decir que la distribución de los materiales sea lo más aleatorio lo más diríamos por sorteo para que no haya sesgos y asegurar un número mínimo de repeticiones que ya dijimos en este caso se consideró que 20 repeticiones era suficiente permitiendo inclusive cierto margen por alguna mortalidad es decir tratar de ganar al menos que tuviéramos de 12 a 15 individuos en promedio por familia para poder hacer la evaluación ¿por qué requerimos ese tamaño de muestra? pues por lo mismo porque cada uno de los hermanos o de los hijos recibe solo una muestra de los genes de sus padres entonces en este caso queremos evaluar a la madre y solo tener un número mínimo de hermanos para que considerando la muestra de genes de información genética que recibe cada uno de ellos de su madre pues nos permiten una representación adecuada de la información genética de la madre si tenemos solo dos o tres hermanos o cuatro hermanos vamos a tener una muy pobre estimación del valor genético de la madre entonces necesitamos familias con un cierto tamaño mínimo para poder asegurar esa precisión en la evaluación de la calidad genética de la madre aquí en este caso obviamente ese propósito se cumplía de dos maneras uno a través del número de repeticiones que teníamos en cada sitio y lógicamente a través de los diferentes sitios entonces si consideramos que en cada región teníamos tres sitios y en cada sitio teníamos 20 repeticiones tenemos en total 60 individuos de cada familia 60 hermanos 60 medios hermanos lo cual es una muestra adecuada ¿no? digamos aún si se mueran algunos de ellos como es común es imposible tener 100% de supervivencia pues tendríamos una muestra diríamos ya considerando los tres sitios de al menos 30, 40 individuos de cada familia y eso es una muestra adecuada para evaluar la calidad genética de la madre o de cada una de las madres entonces esto es importantísimo no voy a entrar aquí en detalles ya se mencionó la importancia crucial que tiene la preparación del terreno van a ser diferentes necesidades en cada terreno en función de sus condiciones originales en algunos casos es simplemente dar un rastreo ¿no? un barbecho y un rastreo y ahí directamente empezar a hacer las cepas para plantar en otros casos va a ser necesario remover tocones o remover algunos vegetación previa para asegurar precisamente esa homogeneidad ¿no? no es que no es que este tocón por ejemplo de un árbol que estaba ahí diríamos no se pueda plantar cuando se hacen plantaciones operativas pues eso se hace el proceso y se trata de poner la cepa simplemente a un ladito del tocón pero en este caso de los ensayos si queremos garantizar homogeneidad tenemos que llegar a ese extremo tratar de extraer todo lo que sea posible precisamente para asegurar la homogeneidad en cuanto a condiciones del terreno y también de que el espaciamiento entre los individuos sea lo más posible el mismo como decían en este caso tres por tres metros ¿no? eso va a permitir asegurar la calidad de la información y lógicamente una vez que está establecido el ensayo pues viene la otra parte complicada donde también hay que asegurar la homogeneidad en todo el proceso de supervisión y mantenimiento de los ensayos durante todo el proceso de evaluación durante toda su vida útil y sabemos que esas necesidades de supervisión y mantenimiento pues van a estar variando conforme vayan creciendo esos individuos en el ensayo de evaluación y lo tenemos que considerar y lógicamente para verlo a esa supervisión y mantenimiento también tenemos que tener mucho cuidado y un buen control en las mediciones en campo asegurar que no haya errores que no haya errores de interpretación de la identidad pérdidas de la identidad o que no haya este errores de captura ¿no? errores de escritura y después errores de captura y en el proceso de análisis ya de los datos desde el punto de vista estadístico entonces realmente es un proceso bastante detallado bastante minucioso y que se tiene que cumplir de la manera más estricta posible recuerden el efecto de todo eso es que si hay alguna falla en alguna parte del proceso lo que va a repercutir finalmente es en la calidad de la información y por lo tanto en la precisión de los datos y de la toma de decisiones dentro del programa entonces por eso es que es importantísimo el asegurar que no haya o que haya el menor número de fallas posibles a lo largo de todo el proceso en ese control de calidad lógicamente en las actividades de mantenimiento desde el punto de vista de control de calidades se vuelven críticas varias de ellas al menos dos de ellas voy a enfatizar aquí una de ellas es que durante el proceso de establecimiento del ensayo eso lo que lo hace diferente de cualquier otra plantación es que tenemos que asegurar nuevamente la identidad de cada planta que se establece en cada uno de los puntos y asegurar que eso esté acorde a nuestro diseño al mapa de distribución y esto implica entonces que haya varias personas que vayan supervisando y revisando el proceso no nada más que van abriendo los hoyos que van plantando sino que alguien tiene que verificar que la planta se distribuya de acuerdo al diseño y después de que se plantó alguien tiene que verificar que efectivamente la identidad de esta planta corresponde con la que decía el diseño y si hay algún error o una de dos o cambiamos la planta o corregimos el diseño pero tenemos que asegurar 100% que no hay errores en la distribución de las plantas de acuerdo al diseño si no aseguramos eso vean que aquí por ejemplo está palomeado el diseño como está palomeado de que efectivamente todo ocurrió y algunos están marcados porque hay que verificarlo otra vez si perdemos la identidad de aquí pues todo lo que ocurra después ya va a ser ya va a ser este infructuoso ya no vamos a tener certeza no vamos a tener confiabilidad en la identidad del material y en la información que estamos generando de ellas y el otro aspecto que se vuelve importante es precisamente asociado con esto en la parte del control es que tenemos que poner marcas de referencia que nos ayuden precisamente a transferir esta información de los mapas en papel a los mapas en campo entonces una de las formas de lograr eso es pues simplemente poner marcas en cada una de las esquinas de los bloques que nos ayuden después a movernos directamente en el terreno se puede lograr con estos simples postes o poner directamente letreritos aquí inicia el bloque Julano y eso nos van a servir después en todo el proceso tanto de mantenimiento pero sobre todo en el proceso de toma de datos porque nos van a servir de referencia para poder ubicarnos y esto pareciera trivial pero es crucial después de dos o tres años porque se empiezan a perder las referencias se empieza a perder la memoria y si estas marcas de referencia pierden hay que volver a reconstruirlas eventualmente cuando el árbol de la carne se siente a cierta edad es posible etiquetar cada uno de los árboles y entonces ahora sí ya estos mapas se vuelven ya no eran importantes pero eso es más laborioso tener identificado cada árbol con su etiqueta como si se hace por ejemplo en el caso de los huertos semilleros lo van a ver un poquito más adelante en donde ahí sí cada clon cada rameto está perfectamente identificado pues otra vez por lo mismo del valor del material además lógicamente de esas actividades de control de la identidad pues hay que hacer otra serie de actividades de mantenimiento para proteger la supervivencia diríamos o la permanencia de esos ensayos como la acción del cercado la protección contra incendios si se requieren barreras o brechas corta fuego ¿por qué? porque si bien queremos evaluar el desempeño de los individuos y este desempeño lo podemos calificar en términos de supervivencia y crecimiento pues es importante asegurar que esa supervivencia por ejemplo se dé otra vez en igualdad de condiciones y que no haya factores bióticos o abióticos que no estén considerados dentro de la parte de evaluación que nos metan ruido otra vez en eliminar algunos de los individuos por ejemplo por pastoreo o por un incendio como sabemos que esto es común que ocurra y de hecho hay algunos ensayos que inclusive nos escaparon a estos problemas por lo tanto fueron muy pocos tenemos que también definir si tenemos que hacer algunas actividades para protegerlo contra heladas o contra sequía y esto va esta la decisión aquí por eso lo pongo como si no de interrogación pues depende va a depender de los propósitos finales de la evaluación si nos interesa si nos interesa evaluar por ejemplo la capacidad de adaptación o de tolerancia al frío o la capacidad de adaptación o de tolerancia a sequía pues a lo mejor no le aplicamos eso y dejamos precisamente que la naturaleza haga su tarea pero muchas veces en los primeros meses de establecimiento y sobre todo si es una sequía anómala o atípica o un proceso de bajas temperaturas también atípico pues va a ser importante que podría inclusive eliminar una buena parte del ensayo pues ahí si la decisión sería tal vez protegerlos para que no no ocurra una mortalidad elevada y entonces ahora perdamos la calidad de todo de la información de todo el ensayo si hay demasiada mortalidad entonces esto es algo en el caso de este proyecto se tomó la decisión en algunos de los sitios de hacer estos controles sobre todo en los primeros meses después de la plantación lógicamente el control de malezas ese va a ser indiscutible y esa va a ser una de las actividades que va a ser necesaria durante varios años al menos hasta que se dé el cierre de copas porque es importante a diferencia de otros controles de otros factores bióticos o bióticos porque normalmente las malezas no aparecen de manera homogénea y uniforme en el ensayo o en cualquier plantación y entonces si dejamos simplemente libre sin ese control pues lógicamente eso nos va a meter otra vez mucho ruido de diferencias en los factores ambientales y eso nos va a reducir la calidad de la información entonces aquí va a ser importante definitivamente el de asegurar ese control durante los primeros años para que no nos altere la calidad de la información y junto con ello otra actividad que se vuelve también sumamente importante es la reposición de árboles muertos esto debe ocurrir en el de preferencia en el primer año hasta un año después y en ocasiones puede ocurrir en años siguientes si el problema persiste el propósito de reponer los árboles muertos sabemos que ocurre en mayor o menor grado nuevamente porque es imposible hasta la fecha yo no he visto una plantación que tenga un 100% de supervivencia aún las condiciones mejores que se hagan no es porque querramos tener las familias con todos los hermanos completos la muestra inicial es simplemente porque queremos asegurar que el ambiente sea homogéneo el ambiente de competencia y eso se logra precisamente rellenando cuando muere un árbol queda un hueco aquí y entonces los árboles que están alrededor de ese no van a tener el mismo espacio de competencia entonces es importante en la medida de lo posible rellenar esos espacios con plantas de las mismas familias o de otras familias pero de la misma edad de los mismos lotes para precisamente rellenar esos huecos y asegurar la homogeneidad en cuanto al esquema de competencia entonces es otra actividad indispensable y se tiene que hacer y lógicamente además de ello vienen otras actividades de mantenimiento y prácticas silvícolas y esto ya es un poquito más a decisión en función de las características del terreno el de si se va a fertilizar con qué cuándo y cómo con qué dosis o se va a hacer alguna otra actividad de podas y demás en función de las ciertas condiciones particulares o de otro tipo de manejo bueno pues se tiene que planear pero lógicamente no es estos tipos de prácticas no necesariamente se va a dar en todos los casos la parte de control de plagas y enfermedades es otra actividad de mantenimiento también muy importante y que aquí en este caso también fue necesaria en algunos ensayos y plagas y enfermedades de diferente tipo desde insectos ya se mencionó gallina ciega a veces tusas en otros casos no hay que aplicar pastillas u otro método de control u algunas enfermedades además de insectos defoliadores o este barrenadores de yemas o de brotes algunas enfermedades de algunos hongos o unos otros patógenos lógicamente se puede tomar la información para ver si hay diferencias genéticas entre los materiales pero también se tiene que hacer un control porque muchas de las veces este no es un factor que estaba planeado y que estaba considerado y nuevamente si empieza a causar una mortalidad excesiva pues va a reducir la calidad de la información que se puede obtener del ensayo entonces todo esto son actividades que se tienen que hacer y que se tienen que prever y se tienen que planear y contemplar a lo largo de todo el proceso aquí muestro a manera de resumen algunas de esas actividades que se hicieron en los diferentes ensayos de progenia que se establecieron por región y para los diferentes años de los que van desde el momento de plantación hasta la fecha entonces aquí estamos considerando por ejemplo el año cero el año de plantación vean lógicamente todos los ensayos pues fue indispensable la elaboración de cajetes y la limpieza en algunos casos se aplicó hidrogel para asegurar un poquito más de humedad en el suelo sobre todo en sitios secos el control de malezas en algunos ensayos se tuvo que hacer desde ese primer desde ese inicio sobre todo en la parte tropical porque había más precisa de más maleza se aplicó fertilización riegos de auxilio en la región 1 en Oaxaca brechas corta fuego y en algunos casos tuvo que iniciar con el control fitosanitario desde entonces y no nada más el monitoreo sino ya el control por la presencia de algunos factores en el año 1 vean prácticamente en todos los ensayos en todas las regiones se tuvo que hacer rehabilitación de cajetes la reposición de planta muerta que decíamos que era indispensable todo lo llevaron a cabo control de malezas también control de malezas aquí en los casos fue uno o dos chapeos o deshierves algunas veces asociados con la rehabilitación de cajetes otras en manera separada pero en algunas regiones eso requiere inclusive hasta tres chapeos en el año por la velocidad de crecimiento de las malezas fertilización no todos lo llevaron a cabo pero también fue en la mayoría de los ensayos riegos de auxilio nuevamente en la región 1 se tuvo que mantener riegos de auxilio durante el primer año o el año 1 control fitosanitario la mayoría de ellos aplicación de anticongelante precisamente para resolver problemas de heladas sobre todo en la región 4 recuerden la región 4 que es la de mayor elevación y donde hubo algunas heladas anticipadas control de tusas en algunos ensayos y rehabilitación de brechas cortafuegos también entonces estamos hablando de cómo van evolucionando vean el año 2 se tuvo que mantener la rehabilitación de cajetes eso fue periódico cada año reposición de planta prácticamente ya no se hizo en algunos ensayos en otros todavía se mantuvo porque continúa alguna parte de mortandad y tratar de asegurar esos ese relleno de los espacios vacíos control de malezas continuó en todos ellos fertilización riesgos de auxilio control fitosanitario aumentó más de ellos aplicación de anticongelante continuó también en algunos ensayos de la región 4 control de tusas y brechas cortafuegos ya para la para el año 3 ya se va reduciendo la cantidad de actividades de mantenimiento pero se sigue manteniendo algunas de ellas de manera crítica sobre todo rehabilitación de cajetes reposición de planta ya solo se hizo en unos ensayos de la región 4 tres por esos problemas de alta elevación y donde hubo mayores efectos de mortandad en algunos de esos ensayos control de malezas ya me de continuo en todos los ensayos aquí hay esos tres que no se está reflejando porque esos tres ensayos todavía no cumplen la tercera la tercera estación de crecimiento se plantaron un año después entonces solo llevan apenas dos estaciones de crecimiento la del 2021 y esta parte de 2022 fertilización otra vez en algunos de ellos control fitosanitario donde se presentó aplicación de anticongelante en un ensayo de la región 2 y la rehabilitación de brechas cortafuegos pero vean que entonces esta dinámica de las actividades de mantenimiento pues va cambiando año con año y nosotros esperamos que en los siguientes años pues ya se va a reducir un poco más pero hasta que se dé el cierre de copas se tendría que mantener al menos esta parte de control de malezas y la parte de control fitosanitario esa se tiene que mantener siempre aún en edades mayores se pueden seguir presentando algunos problemas de plagas sobre todo algún tipo de descortezadores en la fase de supervivencia y crecimiento bueno la parte de evaluación del desempeño lógicamente hay aquí muchas aspectos importantes a considerar desde empezar por variables medir lógicamente en esas edades tempranas solo se consideró como importante en términos de la evaluación del desempeño el crecimiento en altura en algún día ya están alcanzando una altura suficiente para empezar a medir diámetro a la altura del pecho y supervivencia pero lógicamente en los años siguientes va a ser importante considerar otras variables de desempeño relacionadas con la calidad de la copa ¿no? los procesos de ramificación ángulo de ramas diámetro de ramas etcétera número de verticilos o la parte de fenología que se puede medir varias características pero en estos primeros años se concentró básicamente en medir esta parte del crecimiento aquí decíamos en términos de control de calidades es sumamente importante el de asegurar que estamos midiendo el árbol correcto y de la forma correcta ¿no? con puntos de referencia y demás entonces va a ser importante decíamos utilizar principalmente las marcas de referencia que se dejaron en el campo en el terreno como la parte de identificación de los bloques y llevar el mapa el mapa de distribución y tener registrados ahí la parte donde hay árboles muertos ya o donde hay algunos huecos o donde hay algún árbol de replante para que ir checando que los datos que se van tomando vayan coincidiendo efectivamente con lo que está en campo y lo que está en el mapa y también en esos aspectos para facilitar este proceso es importante establecer siempre una ruta una ruta de dirección de toma de datos se agarraron línea por línea hasta el final y luego regresarse y así andar todo el terreno en la misma dirección a partir de la primera medición que se hace es importante que en las siguientes mediciones por ejemplo se lleven los datos anteriores porque nos sirven otra vez para verificar y que no resulte que el árbol ahora creció muchísimo más de dos o tres metros o no creció nada o inclusive se encogió y es porque otra vez eso está implicando que hay algún error en el proceso de medición o algo ocurrió y la única forma de detectarlo es cuando se hace se comparan los datos nuevos con los datos que se tomaron en la ocasión anterior directamente en campo no esperar a llevarlos a llevarlos a gabinete y ahí verificar que oye espérate este dato está muy raro está muy diferente de la última ocasión que se midió y no parece lógico ¿por qué? porque entonces implicaría que hay que regresar otra vez al campo a verificar dónde estuvo el error si fue un error de medición si fue un error de identificación si fue un error de captura o dónde estuvo el problema entonces todos esos detalles son digamos aspectos que podrían parecer rutinarios pero que es importantísimo asegurarlos y tener cuidado al momento de hacerlos porque si no aquí otra vez puede estar una reducción drástica en la calidad de los datos y lo peor que puede ocurrir es que al final del día cuando estemos analizando los datos no encontremos diferencias genéticas entonces quiere decir que o no hay variación genética que todo fue variación ambiental o quiere decir que tuvimos un pésimo control de todo el proceso de establecimiento y de control de la identidad de los materiales entonces al final de cuentas esos mismos resultados nos van a evaluar a nosotros en qué tanto cuidado tuvimos en ese control de calidad a lo largo de todo el proceso lógicamente ligado a ello es importante definir cuál es la mejor época del año para hacerlo lógicamente lo ideal es que estas partes de crecimiento de evaluación de crecimiento se hagan al final del periodo de crecimiento y no a mediados porque puede haber diferencias tecnológicas y las diferencias que están reflejando ahí pueden ser simplemente diferencias en temporalidad en términos de la actividad de cada individuo y entonces esa variación se refleja y otra vez nos reduzcan en términos de la calidad de los datos entonces esto es importante si usted lo interrumpa pero para comentarle que llegó a su tiempo y ok ya ya sí ya en dos minutos termino gracias y lógicamente el poder asegurar esa homogeneidad en cuanto a este material y a esta información que estamos obteniendo en el caso de los ensayos vean se evaluó la supervivencia cada año lógicamente los que no tienen aquí la evaluación del tercer año son los ensayos que apenas tienen dos años de edad y lo mismo la evaluación de crecimiento se ha llevado a cabo en los mismos hay hubo algunos ensayos sin embargo que no se tomaron los datos en el primer año y no se pudo tener el acceso en el último año pero el resto de los ensayos han estado siendo evaluados esos son los datos de supervivencia aquí se puede ver la evolución de la supervivencia con la edad hay hicimos algunos ensayos en donde han tenido fuertes problemas por la parte de efectos de sequía o algunos otros factores vamos a ver cuáles son los factores principales pero en algunos de ellos se ha podido detectar que hay una gran variación entre las familias entonces muchas de estas diferencias pueden ser efectivamente adriorigen genético es importante en el análisis posterior para determinar efectivamente si esto tiene que ver con algunas diferencias en cuanto a la capacidad de adaptación de esos materiales las principales causas vean cuando se analizaron las principales causas de mortalidad por lo que resalta otra vez es sequía sequía y en algunos de los ensayos hubo también algún efecto de heladas pero es fundamentalmente sequía el principal factor de mortandad en la mayoría de los ensayos en algunos hubo algún otro efecto de patógeno de algún otro factor herbivoría pero nuevamente destaca sobre todo sequía y en particular en aquellos ensayos donde hubo un mayor efecto de mortandad a lo largo de estos primeros años para terminar eso son un resumen muy rápido de los datos que se tienen en cuanto a crecimiento en altura de los diferentes ensayos por región aquí está la región 1 la región 2 la región 3 y la región 4 y reflejan los datos de crecimiento en altura de cada uno de los diferentes sitios la línea que está graficada en cada fecha de medición refleja la variación que hay entre las familias con valores extremos entonces dos cosas importantes para destacar aquí o tres primero que hay grandes diferencias entre una región a otra lo cual es lógico tiene que ver con las diferencias de elevación las condiciones ambientales pero también dentro de una región hay diferencias notorias de un sitio a otro en cuanto al crecimiento y lo que hemos visto al menos lo que muestran estos primeros datos es que efectivamente se tiene esta diferencia de crecimiento asociada con la elevación del sitio de plantación aquí vean por ejemplo el sitio de mayor elevación es el sitio 1 y es el que tiene menor crecimiento acá el sitio 1 es el que está en la parte más baja y es el que tiene el mayor crecimiento acá el sitio este que está marcado con la roja es el que está en la parte más baja y es el que tiene mayor crecimiento acá todavía tiene menos menos edad no se ha logrado distinguir pero ya va notándose este sitio que está en 2600 metros como mayor crecimiento que los otros que están a 2900 entonces se empieza a notar eso empieza a notar una amplia variación entre las familias habrá que ver lógicamente cuando continúe el análisis cómo se refleja eso en términos de control genético de la heredabilidad pero eso es parte de lo que falta eso es una gráfica similar en relación con crecimiento en diámetro y se ve básicamente la misma situación hay una lógicamente hay una fuerte correlación entre la altura aquí estoy poniendo referencia de la altura para la región 3 esto lo otro ensayo solo tienen un punto en diámetro porque en las edades iniciales todavía no alcanzaban la edad suficiente para mí diámetro de la altura del pecho entonces no considero importante reflejar solo el diámetro en la última medición aquí se nota una tendencia y básicamente hay una correlación entre el crecimiento en altura con el crecimiento en diámetro entonces la misma nivel de variación dentro de las familias en los ensayos y bueno esa es la parte que vendrá precisamente en los siguientes años como decíamos el proceso de evaluación no termina aquí es algo que definitivamente tendrá que continuar en los siguientes años y pues habrá que ver efectivamente los mecanismos para asegurar que esos procesos de evaluación continúen gracias 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 doctor si está bien además como vi que le faltaron algunas diapositivas y faltan todavía algunos de sus colaboradores este seguimos con el que es el doctor Rodrigo Rodríguez Laguna de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con el tema producción de planta patrón e injertado en punto de experiencias adelante doctor muy bien pues buenos días pues me tocó aportar en este en este grupo de conferencias pues un tema que se llama producción de planta patrón e injertado y aquí vamos a hablar de experiencias que y enseñanzas que tuvimos durante todo este transcurso de este proyecto y pues bien reciban saludos desde acá desde Tulancingo Hidalgo y pues vamos a a dar paso pues a la a la parte de producción de planta patrón principalmente viendo aquí la 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 cuestión o resaltando las funciones principales que se que tiene el porte injerto sobre el injerto pues es principalmente el de desarrollar el sistema radicular del árbol ¿verdad? y con esto pues también al tener ese sistema radicular amplio pues vamos a tener una absorción mayor de agua y salen minerales del suelo lo cual pues nos va a llevar a tener una adaptación a condiciones del suelo que principalmente pudieran ser pues cuestiones de restrictivas de salinidad o como ahora en día pues los periodos largos de sequía entonces en ese sentido serían o también en otro de los casos como hay en algunos ensayos que tenemos que tenemos en la región 3 que algunos bloques quedaron con exceso de humedad y bien entonces pues eso también la planta patrón pues lleva a la cuestión de la tener una cierta resistencia a enfermedades o plagas que se pueden presentar en este en el suelo pues aquí en las imágenes vemos algo de lo que se tiene que hacer en la cuestión de fortalecer un tanto a la planta patrón para que después ya cuando se lleve a campo ese injerto que sea después de todo ese proceso y manipulación que pues tenga un como acabo de decir un sistema radicular amplio muy bien y para esto tenemos que hacer este pues algunas o prever con tiempo algunas actividades para tener una planta patrón robusta como en este caso pues inclusive desde la planta que vamos a destinar a a a a planta patrón pues ponerla si se pudiera desde los nueve meses aunque aquí por las en las regiones se fue viendo distintos tamaños por las apresuraciones y tantas cosas que nos nos tuvimos en estos en este proyecto de aprendizajes muy bien y también considerar que que para ello al menos al menos podemos dejar cuatro a seis meses de hacer el trasplante a bolsa más más grande con la finalidad de robustecer y y ampliar en la planta el sistema radicular justamente porque esta planta que le llamamos planta patrón pues va a sufrir una una manipulación pues por por hacer todo ese este el injertado no bien aquí en el cuadro uno tengo información de cada una de las regiones que si ya se han mencionado que por recordarla nuevamente la región uno es Oaxaca la región dos vamos a decir que es la parte central de de Veracruz la región tres es Hidalgo y la región cuatro pues vamos a llamarle son tanto Tlaxcala o también Estado de México y parte de Puebla muy bien y estos son los sustratos que se utilizaron para la para el mantenimiento de la la planta patrón que es muy distinto a la producción que el sustrato es muy distinto a la producción de planta cuando se hace en sistema de contenedores como fue la producción de todas las plantas progenias y bien pues aquí algo de lo que de lo que hay que rescatar pues son son y aprendizajes porque inclusive comentando con algunos de los responsables de cada región pues tuvimos que a través de los años tuvimos que cambiar porcentajes y inclusive sustratos con la finalidad de mantener y hacer ese robusta la planta la planta patrón y pues algunos utilizaron tierra negra o tierra agrícola en la región dos allá en Veracruz utilizaron el tepecil el cual viene siendo pues una arena volcánica y que ayudó a dar porosidad a la tierra negra y acá en el caso de tres que les puedo mencionar de la tierra agrícola pues estas son tierras tierras arables que en ocasiones hacen cambio de uso de suelo y pues esa tierra la ocupan o la llegan a vender y fue de donde nosotros pudimos comprar pues tierra utilizar tierra y utilizando otros o mezclando otros otros sustratos como puede ser el acerrín el tesontle y vermiculita más algo de fertilizante justamente para pues tener bien fuerte la planta y en las imágenes pues ahí se ve un tanto la manera de cómo se lleva ese proceso de mezclado mencionar y eso es demasiado importante resaltar que hacer una mezcla homogénea al momento de preparar todas las mezclas de esos sustratos hacerlo lo más homogéneo posible ya sea que estamos acostumbrados nada más a darle dos o tres o tres vueltas aquí lo hicimos con cuatro ocasiones para asegurarnos de que la mezcla estuviera completamente homogénea y principalmente porque estamos utilizando fertilizante entonces y como son envases individuales en una mala mezcla pudiera ser que algunos no quede el fertilizante bien distribuido y tenga demasiado y pudiera pues alterar un tanto el comportamiento de la planta o por el otro lado pues disminuir ese crecimiento o calidad de la planta ¿no? Bien y por otro lado en este cuadro quise quise recabar la información de todas las regiones y mencionar pues que también en este en este sentido las medidas de las bolsas se utilizó en las cuatro regiones bolsa negra de este diferentes dimensiones las medidas como viene en la en la columna final pues esas son las medidas como se piden en de manera comercial pero sin embargo ya cuando se hace el llenado pues cambian ese tanto el diámetro como la altura para darnos un volumen total y ya sea en litros mencionar también que aquí inclusive hay grosores hay grosores de la bolsa como la región 4 ellos utilizaron bolsa de 15 por 38 pero con un grosor de 400 micras y eso hace que pues puedan inclusive hasta reutilizar la bolsa en dado caso cuando tenemos algunas fallas en este porque también se dieron fallas en la en la parte del trasplante para planta patrón claro que que inclusive hasta les permite o así lo hizo hacerlo una esterilización con una pues vaporera o baño maría donde a través de altas temperaturas y presión pues con eso este elimina todos aquellos hongos principalmente que son atacados al sistema radicular muy bien y aquí utilizamos se utilizaron diferentes capacidades que va desde 3.5 litros hasta hasta 7 litros por por volumen mencionar que que aquí también otra experiencia que que hemos estado comentando aquí en este grupo de 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 proyecto pues es que utilizar bolsa demasiado alta de pronto también trae una una cuestión negativa en el sentido de cuando tiene poca estabilidad y de pronto en un movimiento bueno ya cuando está hecho el injerto se nos llega a voltear y con eso es suficiente para que al momento de de pegar el injerto en el piso en el suelo se se alcanza a desprender esa cicatrización que ya se había dado entonces son son detalles que bueno que comento porque pues son son aprendizajes aprendizajes que claro todo esto se hace con la mayor cuidado posible pero pues también tenemos algunos algunos este muchachos que nos ayudan trabajadores que nos ayudan y de pronto pues hay algunos detalles de esos que se nos caen las plantas muy bien este por otro lado también mencionar o quiero rescatar pues la cuáles fueron las medidas o las tallas de la planta para que para ser trasplantada a bolsa para utilizarla como porta injerto o planta patrón que posteriormente pues bueno es para para utilizarla y y hacer los los injertos para hacer el huerto semillero asexual regional y aquí están algunos algunos de los de las tallas que que se tienen aquí en la imagen podemos ver algunas algunas de las de las este planta aquí estas ya tenían este esta talla porque justamente hicimos el trasplante en el mes de noviembre para la región 3 donde pues ustedes saben el ciclo de producción pues ya estaba un tantito pasada por eso las plantas tienen esa esa altura esa planta es el que iba a salir o su ciclo salía pues en julio agosto septiembre de ese año pero se mantuvo con la con esa finalidad de para para utilizarla como planta planta patrón muy bien y pues aquí están unas unas imágenes unas imágenes de cómo es el proceso son imágenes de diferentes regiones de de cómo y la bolsa que utilizaron el sustrato ahí se ve y en alguna de ellas aquí se ve el vigor que tiene esta planta patrón y por qué menciono esta esta el vigor que se debe tener porque así nos lo hicieron conocer e inclusive mencionar que bueno tuvimos a través de la gestión del doctor Javier en los primeros años un curso de injertado donde nos recomendaban y justamente haciendo alusión a esta frase que está ahí abajo en letras rojas que nos dijeron que la planta patrón de buena calidad asegura mayor probabilidad de éxito del injerto ese es un factor de muchos más que vamos a ver pero entonces eso eso nos indicaron entonces era de las partes que teníamos que asegurar para hacer este este proceso de de injertado pues bien esta es la parte la primera parte de producción de planta patrón ahora les voy a comentar algo del proceso de injertado de lo cual también pues hay que rescatar que los injertos son pues una técnica de clonación que se ha utilizado principalmente pues en el establecimiento de huertos semilleros clonales y con la finalidad y ya lo comentó en la primera presentación de preservar la genética importancia e inclusive también perpetuar algunas de las características de interés y como no se diga ya hemos visto la relevancia que tiene esta especie por su distribución natural que tiene a nivel a nivel nacional y que en algunas regiones pues es de las de las partes más importantes de las especies más importantes en la producción maderable bien aquí en estas imágenes se ve un tanto el proceso o la secuencia de cómo se hace el injertado claro ahí todavía hay algunas actividades internas que no se muestran pero que pues ahorita a continuación se los voy a mostrar iniciando desde seleccionar aquella planta patrón después principalmente se hizo el injertado le llamamos injertado terminal aunque algunos también se hicieron un injertado lateral en la base pero sin embargo el que en la mayoría de las regiones se utilizó el injertado terminal muy bien aquí pues antes para antes de de hacer el injertado tenemos que resaltar partes del proceso de recolección de púas en qué consiste consiste en que debe haber comunicación del injertador con el escalador y también con el que colecta las púas ya en el piso en qué sentido me refiero porque el injertador sabe del grosor y la calidad de las púas y entonces se lo tiene que transmitir al escalador para que él suba hasta la parte de arriba y empiece a identificar aquellas ramas que muestren sus acículas perdón sus yemas sus yemas con cierto grosor con cierta actividad de crecimiento justamente para cortarlas y acá abajo nosotros o la parte que se le llama colecta allí iban identificando en algunos en la región 3 se pudo seleccionar yemas terminales principales y algunas laterales justamente como para identificar cuál de ellas tenía también buen prendimiento pero todo esto pues lleva esa secuencia y otra de las partes importantes es mencionar el embolsado algo de lo que también se hizo un aprendizaje fue que al embolsar teníamos que ponerle si eran dos o tres bolsas del mismo árbol teníamos que ponerle una de tres o dos de tres y tres de tres justamente para que cuando ya está uno en el vivero puedas o identifiques que aún tienes más púas porque de pronto andamos o estamos injertando y ya estamos tomando púas que no tienen esa calidad y sabiendo que de pronto pues estaba otra bolsa llena dentro de la de la hielera y mencionarles uno de las de cada uno de estos procesos tiene tiene su importancia y su relevancia pues para para que se dé el prendimiento como puede ser el transporte y manejo de las púas se metieron en una hielera abajo le pusimos hielo y pusimos principalmente una rejilla de fierro más una tela para que la púa no entrara en contacto directo con el hielo para evitar algún daño a las púas y se cerraron se cerraron herméticamente se utilizó unas bolsas en las cuales tenían un cierre un tanto hermético justamente porque en el movimiento y traslado pues ustedes saben de los caminos de terracería y el descongelamiento del hielo pues en ocasiones pudiera entrar agua dentro de las de las púas y eso de pronto nos ocasionaba problemas de calidad de la púa muy bien comprender que para colectar las púas debemos estar dando seguimiento a una fenología del crecimiento de las yemas en este sentido los los injertadores pues nos decían o se tuvo una cierta experiencia en la cuestión de de que decir de preferencia traer yemas con crecimiento activo y pues sin sin tanta lignificación y que de preferencia también las acículas no estuvieran tanto desarrolladas en las imágenes aquí se ve como en algunas regiones esta era la púa que se colectaba en otras regiones eran con púas más y acículas más desarrolladas y algo de lo que también se generó de experiencias y y enseñanzas en este proyecto fue que febrero se hicieron la colecta en febrero abril pero reconociendo lo que las condiciones de de la zona templada de estos bosques de esos árboles ya seleccionados en campo febrero reconocemos que es un mes seco marzo es un mes seco abril en ocasiones ya empieza a haber lluvias pues en las partes altas donde se encuentra de manera natural pero sin embargo se reconoció que había ocasiones y recordando un poco a la memoria de los años 2019 2020 que fueron años pues un tanto secos los árboles estaban en crecimiento pero con deshidratación y es decir los injertadores de aquí comentaban pues que una de las partes que debemos seleccionar es que la púa viniera hidratada un tanto turgente porque de pronto cuando hacían el corte acá en el vivero pues de inmediato se oxidaban y ahora era un problema fuerte de que no no tuviera cierto prendimiento de la de la púa bien y entonces y el otro pues es también que de pronto encontramos algunos con detalles de fitosanitarios pero bueno desde campo se seleccionaron aquellas púas que evitar ese tipo de de características ¿no? Muy bien entonces todo este proceso de injertado lo dividí en en tres en tres partes a ver si me voy me voy a entender la primera de ellas es la planta patrón ¿sí? ¿Cuáles son las actividades que se hacen en la planta patrón? Bien una es para disminuir o sí porque al manipular la planta se estresa entonces era darle un riego pero la poníamos un tanto en ciertas en ciertos este tinas con agua para que estuviera bien hidratado después ya se quitaba para sacar el exceso y con eso tratar de relajar un tanto a la planta porque el segundo proceso era retirar en esa manipulación retirar de acículas en el espacio donde consideraba el injertador que se iba a hacer el injerto después hacer el corte del tallo principal y posteriormente hacer el corte vertical o sea en este caso utilizamos pues el injertado terminal como se llama y de esta manera pues era en esta manipulación la planta la planta pues se estresa se estresa demasiado y consideramos que al ser ese tipo de riego al inicio pues estábamos un tanto asegurando que la planta estuviera bien hidratada durante ese proceso que posteriormente pues iba a ser esa manipulación muy bien y después aquí este la otra parte es el material vegetativo este consistió ya una vez que que tuviéramos las púas en en ya en vivero la lo lo y que se iba a proceder a injertar entonces la las púas se ponían en un en agua con sales cuaternarias con una dosis de de 3 mililitros por por litro y se dejaban alrededor de 10 10 10 minutos para después sacarla y empezar a hacer la limpieza de o quitar la las las acículas el o los fascículos para después hacer el corte en forma de cuña y todo esto pues es también de todas las yemas que se se colectaron también se iba haciendo una selección mencionar que siempre se llevaron más más púas de las que íbamos a ocupar justamente para que ya en vivero y de acuerdo a identificar la la planta patrón o el grosor de la planta patrón pues se hacía esa selección de la púa para que coincidiera justamente con el grosor como se ve aquí en la imagen esta es la tercera parte de este proceso de injertado que ya es ahora sí la unión de la planta patrón más el injerto y entonces se buscó o el injertador buscaba mucho pues que coincidieran esos diámetros para hacer ya esa esa unión de la planta patrón con el injerto y después algo de la parte al igual que la planta patrón y el desinfectado y manejo de la púa es la parte de la unión de la púa con la planta patrón y el amarre con el plástico aquí se utilizó un plástico adherible un plástico muy delgado que el cual justamente nos ayuda mucho para sellar y que no entre gota de agua en esa cicatrización que se pretende pues que se hace entre la yema y la planta y la planta patrón y de esa manera nos nos hacía o con eso lográbamos pues evitar un tanto problemas de de hongos en la unión durante el proceso de cicatrización e injertado de la de la planta posteriormente se puso la una bolsa transparente cerrada desde el tallo perdón antes de eso se le con un spray se le se le daba y agua con un fungicida un sprayazo a la a la bolsa de la madera interna justamente para formar un ambiente una atmósfera de ambiente dentro de de ahí donde se encontraba la yema de humedad justamente para evitar un tanto la deshidratación y pues aquí está ese es el ese es el proceso es un proceso pues de injertado como se se llevó a cabo en cada una de las regiones pues tienen su su personal especializado decir que mucho de esta de este personal ha estado un tanto más especializado en en otros cultivos o bueno en otros árboles principalmente en la zona para allá del cítrico es donde injertan mucho pero pues bueno ya también hicieron este tipo de aprendizaje y hubo buenos resultados y pues ya en esta parte de hasta ahí no no ha terminado ese proceso de injertación una parte también y de la cual aquí quiero y creo que ninguno de este de lo que he escuchado han mencionado estos años que fue de COVID yo les puedo decir que en mi caso bueno aquí la institución no sé como en todas las instituciones hubo restricciones demasiado fuertes donde pues no no había manera de poder dar manejo o de poder hacer monitoreo a los injertos y y esto es una de las partes también importantes si no lo hacemos en su momento ya sea de retirar o de hacer cortes a la a la bolsa pues esto también trae problemas de supervivencia o de prendimiento de la de la púa entonces pues fue fueron de los detalles que también nos ocurrió en en esos años mencionar que como dice aquí a las dos o tres semanas de pronto teníamos que llevar un un seguimiento muy puntual para hacer primero un corte y liberar un poco de ese exceso de humedad que se generaba dentro de la bolsa con la transpiración de la púa y después porque todo esto es de manera gradual y todo esto estuvo bajo bajo malla en malla de 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 60 es decir únicamente pasaba el 40% de de intensidad de luz y y teníamos un ambiente fresco y pues entonces después se se quitaba la otra costado de la bolsa para liberar un tanto más la de esa humedad y posteriormente ya se quitaba de manera también completa la bolsa la bolsa de plástico y se se mantenía la unión o ese plástico que se puso en la unión de la púa con la planta patrón es así se dejó inclusive se dejó hasta en ocasiones cuando la llevábamos al huerto justamente para evitar que si en una de esas un movimiento fuerte o que en mi caso pues fue muy muy cercano no sé 500 metros de distancia yo lo tengo del vivero al huerto pero en otros casos donde tenían que mover la planta injertada desde el vivero hasta 4 o 5 horas de camino como es en la región 1 pues ese plástico pues le servía mucho de mantenerse unida en el proceso de cicatrización del injerto y cuál es el momento o cómo cómo identificar que ya es el momento de quitar este este plástico porque se identifica cuando la planta patrón se queda muy delgada ahí donde se forma como un pues sí como un cuello y ya está indicando que se debe eliminar ese plástico porque si no también llega si lo dejamos por mucho tiempo también llega a perjudicar en el proceso de paso de la savia pues y pues aquí también comentarles que es recomendable y bastante importante hacerlo de manera gradual el quitar cuando pasamos que están los injertos bajo sombra después pasarlos a sol tratarlo de hacer de manera paulatina o es decir escoger aquello inclusive prevenir si hay un día nublado aprovechar y ponerlo de esa manera o si no hacerlo con el primer día cuatro horas fuertes de sol después nuevamente tapar y después al segundo día dejarlo seis ocho horas y así de manera gradual porque también esta parte de adaptación o aclimatación de las plantas de moverlas de un lugar a otro también pues hay un cierto estrés y pues eso nos puede también acarrear fallas en este proceso y pues es parte pues de lo que yo les quería presentar en este tema en lo cual pues cada uno de las cuatro regiones se hicieron estas actividades y aquí mencionarle de decirles cuánto fueron la cantidad de injertos realizados que pues estuvieron dando año con año y que estoy seguro que bueno todavía pues se pretende hacer o cumplir esta parte de rellenar los huertos con los injertos y pues esta es parte algunos algunas fotografías de algunos de los huertos en su condición de cómo se encuentran y ya de lo que se ha realizado en esta en esta plática ¿no? Muy bien pues agradezco mucho a las instituciones que nos han apoyado y de mi parte pues muchas gracias por la atención bueno el siguiente título es establecimiento y manejo de huertos semilleros por parte del doctor Javier López Upton del colegio de posgraduados adelante doctor sí gracias este es uno de los si me pueden decir por favor si lo están viendo primero listo sale gracias este es uno de los bueno en teoría el principal producto que desea la CONAFOR una unidad productora de germoplasma de calidad como ven primero pues una definición que es una plantación de individuos superiores voy a tratar de recuperar un poco del tiempo perdido entonces déjenme adelantarme rápidamente a presentar estas dos fotos que son de Estados Unidos a la izquierda y de Canadá a la derecha ejemplos de huertos semilleros de injertos uno puede observar aquí en la parte basal de este pino es un pino teda o taeda se escribe se pronuncia teda que está injertado por eso se ve esa diferencia en crecimiento arriba ustedes ven que el árbol no es precisamente muy bonito dirían pero es porque está injertado injertamos una rama y es parte del efecto del injerto que tiene en algunas especies forestales el injerto en pátula lo hemos visto en la propiedad del ingeniero castaños y de salvador castro que crecen bastante ante los pinos pátula pero bueno este es un ejemplo de una empresa privada que tiene su prueba de mejoramiento y en particular esta en particular es del gobierno estatal de uno de los estados lo que sería el equivalente a la con la forma del servicio forestal de estados unidos van a decir que ellos si tienen dinero y efectivamente para poder establecer unidades donde dan semilla a pequeños productores para que establezan plantaciones comerciales a su derecha está un huerto semillero en canadá british columbia en donde la provincia lo que establece por ley es que si la gente quiere reforestar plantar tiene que comprar forzosamente la semilla en estos huertos no puedes ir al bosque seleccionar sus árboles y plantar árboles no tienen que comprarlos forzosamente adquirir la semilla en estos huertos aquí el gobierno el gobierno de canadá financia esto y los mantiene y tiene personal por todo el país con huertos semilleros por supuesto de las principales especies forestales acuérdense que esto que estamos platicando no se trata de que todas las especies si hablamos de México de tres mil trescientas según algún dato de especies maderables estén en huertos pues no esto no es posible ni rentable tenemos básicamente podemos hacer alguna división de huertos en Estados Unidos dirían que bueno pues solamente existen en Canadá dirían que los primeros los primeros de abajo perdón huertos semillero asexual pues ellos dicen seed orchard y eso es sin embargo y comentó el doctor Vargas en una de sus filminas los ensayos de progenies los podemos convertir a un huerto semillero sexual una vez depurando los ensayos de progenie que todavía no es el tiempo precisamente empresas de Estados Unidos que plantan material mexicano en otros países del mundo pues han establecido más o menos la fecha de esto a los 8 9 años de edad máximo para poder hacer esta depuración de los ensayos de progenie voy a explicar básicamente el proceso en este esquema una vez seleccionado los árboles superiores en diferentes rodales nosotros producimos la planta la sembramos en el ensayo y es lo que vamos nosotros ahorita tenemos ensayos algunos ya de 3 años de edad otros 2 y fracción y tenemos que esperar la evaluación para hacer una remoción quitar los inferiores y dejar solamente los superiores y entonces dejar una plantación el doctor Vargas presentaba un diseño de aleator aleatorizados de la plantación aquí tengo un ejemplo de 8 bloques solamente y marcando la familia número 2 para darle un seguimiento y está visual esto es al inicio una plantación la dejamos crecer la evaluamos los criterios que tengamos de altura supervivencia rectitud del árbol y quitamos los inferiores y podemos dejar los mejores este es un ejemplo esquemático de más o menos el proceso después de algunos años de evaluación esto lo tenemos en práctica en México esto fue resultado de un financiamiento también con la CONAFOR hace años este es en el ejido Pueblo Nuevo en Chignahuapan Puebla en donde pues ya tenemos después de un ensayo pues se puede y tiene el vivero tiene ahí para colectar semilla por cierto alguno de estos árboles por ahí hay un marcado a su derecha está incorporado en un huerto semillero asexual si le quieren llamar también clonal que tiene elegido el Pueblo Nuevo en Chignahuapan Puebla en fin este tenemos pues una desventaja con los huertos semilleros sexuales que provienen de semilla y uno es que el principal es que la ganancia genética es inferior a los huertos semilleros asexuales lo viamos yo lo comenté algo lo comentó el doctor Vargas este acuérdense que nosotros colectamos semilla de árboles superiores pero no sabemos el origen del polen por tanto lo que salga de ese ensayo de progenias no va a ser la misma calidad que si nosotros injertamos los árboles y nos traemos a un terreno en particular este a su izquierda es un huerto semillero sexual de tercera generación es decir va en su tercer ciclo de mejoramiento en el sureste de Estados Unidos Pinos Teda otra vez un ejemplo del mantenimiento como los tienen los árboles y ya en producción de semilla en fin el esquema de otra vez que hemos platicado y que es el establecimiento del huerto semillero asexual otra vez seleccionando los árboles en diferentes rodales aquí le pongo rayitas para indicar esto no están juntos están muy distanciados los árboles entre ellos recuerden si pudieron captar nosotros recolectamos semilla de diferentes estados diferentes ejidos diferentes rodales muy lejanos entre sí y les damos distancia cuando recolectamos seleccionamos árboles en un mismo ejido al menos 100 metros pero en realidad fueron más distancia colectamos las púas hicimos los injertos y establecimos el huerto y vamos aquí más o menos no más o menos vamos en esta parte a la mitad de un trabajo que después a futuro también los huertos se pueden recibir una remoción de esos clones que nos dan progenie inferior los huertos los huertos los ensayos de progenie tienen también acuérdense la función de evaluar la calidad de los padres entonces tenemos que esperar los resultados del ensayo de progenie para poder también depurar los huertos semilleros y otra vez quitar los clones que dan hijos inferiores aquí hay un factor ambiental y espero que no lo no lo pierdan de vista un árbol es bueno porque tiene buen ambiente pero y una parte genética porque tiene buenos vamos a llamarle genes ahorita y que son y que los puede transmitir a la progenie eso es lo que estamos buscando hay árboles y a veces lucen muy bonitos igual los animales pero no dan hijos superiores y entonces por eso la importancia de las evaluaciones que platicó el doctor Vargas bueno esto es el proceso de injertado lo que queremos es reunir dos árboles que están varios árboles que están separados ponerlos juntos en una plantación para que se entrecrucen y genere semilla mejorada este es un esquema aleatorizado de la ubicación de digamos del diseño que tiene el huerto semillero también está aleatorizado dentro de cada sección nosotros le llamamos para fines prácticos un bloque y en el caso del proyecto se estableció que teníamos que fijar 16 repeticiones 16 bloques en donde estuvieran 16 veces una copia de cada clon pero en cada sección siguiéndole la pista aquí al clon digamos al 7 que está en este bloque la idea es que no estuviera cercano una copia del 7 entonces tenemos que mantener una distancia pero aparte de la distancia que eso está en la norma mexicana de germoplasma forestal que indica 20 metros nosotros cuidamos que no repitiéramos el entorno alrededor de este clon el número 7 si ustedes revisan acá pues tenemos diferentes el 34 25 22 51 además el 13 56 etcétera si revisan el entorno aquí aquí si se repitió casualmente el 46 pero los demás son diferentes esta forma de acomodarlos de diferente posición nos permite hacer una recombinación de entre todos los árboles para generar una mayor diversidad genética por eso era importante el etiquetado de cada uno de los de las plantas establecidas este es el esquema de las regiones donde estamos trabajando el punto amarillo es donde quedaron establecidos los cuatro huertos semilleros uno por cada una de las regiones además se muestra los ensayos de progenie donde quedaron este es las comunidades la ubicación y la elevación que tiene cada uno de los huertos verán ustedes que tenemos tres comunidades en este caso la región uno dos y cuatro en el caso de la región tres está en la universidad autónoma del estado hidalgo si me piden a mí mi opinión pues yo creo que es el el huerto que tiene mayor seguridad y quizás si tuviéramos más terrenos federales el INIFAD tuviera más terrenos diría yo universidad sería ideal que tuviéramos los huertos más bien en instituciones a mi forma particular de de ver las cosas porque las comunidades y ejidos pues son cambiantes podemos discutir esto después al final en la zona en la parte de discusión de esto este es un esquema de vista de uno de los huertos antes de establecer el huerto cómo estaban los bosques obviamente si ven bien ahí había árboles y había que quitar los árboles y aquí se ve el trabajo por cierto este quise poner estas fotos para mostrar que pues no lo hacemos solos verdad tenemos que trabajar con comunidades que son las que son los dueños de los terrenos si alguna dificultad tiene este proyecto tiene varias o ha tenido varias es nosotros no tenemos terreno afortunadamente la Universidad Autónoma de Hidalgo pues tiene uno y se pudo establecer ahí un huerto tenemos que convencer acordar con los propietarios explicarles los beneficios futuros que va a tener esto que no son beneficios que les va a dar a corto plazo una ganancia y obviamente ellos están esperando un pago al menos jornales ¿no? al principio y es parte de una de las primeras acciones pero por cierto aquí lo que va a faltar es la continuidad cosa que podemos platicar después a esto pero bueno parte de los terrenos este la región 2 3 y 4 terrenos planos en Oaxaca la zona 1 es más este inclinada pero por cierto muy bonito huerto lo acabamos de ver este se hicieron preparación de terrenos el de la región 4 este es la región 3 vista del terreno donde está establecido en la universidad el trazado ya ustedes vieron fotos muy adecuadas del trabajo en progenies que nos presentó el maestro Memo pero bueno aquí el trabajo de trazado y preparación después de que pasó la maquinaria ¿no? y de colocación de los injertos el traslado pues ahí sí tiene que ser con mucho cuidado porque son muy fáciles de dañarse las yemas las plantas bueno las yemas injertadas son muy delicadas aquí en Oaxaca pues se tuvo que hacer un viaje amplio bastante yo supongo podría decir el doctor Mario me podrá corregir la hora pero yo le calculo que este camión hizo como 10 horas hasta llegar al lugar de plantación desde la ciudad de Oaxaca el vivero desconozco exactamente el tiempo pero bueno parte del cuidado y del manejo que se tenía que dar el doctor Rodrigo que es arriba a la izquierda bueno ahí tiene una gran ventaja él él tiene el vivero que será a un kilómetro de la plantación donde está el huerto ¿no? y a 500 metros de su oficina este es un ejemplo del diseño real que tengo como encargado pues de la región 4 del huerto semillero tenemos la ubicación final esto es este agosto ya la última colocación de algunos rametos en el terreno los colores representan los clones vivos y cuando fueron plantados en mi caso y todos llevamos 3 años plantando algunos clones rametos dentro del huerto aquí está la colocación en el en el campo este aquí lo que decidieron en la región 1 es mantener etiquetado todos los plantas este por ejemplo nosotros pintamos las bolsas con los números ellos tienen etiquetado las plantas y las están acomodando según la ubicación de esos bloques antes de proceder a plantar este es el terreno en Oaxaca donde quedó establecido también tenía árboles había que por cierto es una de las dificultades de este proyecto pues hay que ver planes de manejo modificar planes de manejo hablar con Semarnat complicado bueno hablando de ensayos de progenie muy complicado en Tlaxcala por cierto más facilidades en estados como Puebla Oaxaca para los trámites ante Semarnat y arreglar la preparación de estos terrenos quitando árboles aquí está el plantado está el doctor Mario ahí le encanta trabajar este de rodillas para plantar árboles pero bueno un ejemplo del cuidado que teníamos para establecer estas plantas injertadas la profundidad que hacíamos para cada hoyo regularmente eran 50 centímetros este y se le afloja la tierra para que profundice la raíz que es una de las cosas que necesitamos primero en estos injertos a la derecha este está una alineación en el huerto en Veracruz ahí la gente lo nos ha pues bueno lo que hicieron fue es alinear con esas estaquitas entonces alinean para que queden bien centradas y distanciadas en este caso a 5 metros en algunos casos como el mío tuve que bajarlo a 480 para que quedara justo al terreno que el ejido me dispuso o que va a decir que me convenció que era el mejor para establecer el huerto las actividades de cercado que esto es importante luego hay venados en el caso de Oaxaca y si tenemos problemas porque pues luego resulta que les encantan los árboles injertados luego en fin este de la izquierda la foto es en Veracruz ahí está el maestro Memo está a la derecha del doctor que está explicando el proceso del trabajo del huerto a la comunidad nosotros cada vez sobre todo al inicio pues se platica a las comunidades sobre todo a los representantes cuál es la utilidad y para qué se está haciendo todo esto el trabajo este es ejemplo del de la región 4 Llano Grande está junto a la cerradero a la izquierda donde está ese cuadrado es la casa de las reuniones del ejido y la oficina de Gidal está a la izquierda más o menos al centro un poquito arriba es donde el comisariado tiene ahí su oficina entonces un terreno muy conveniente para al menos para la atención que ellos le dan y además en este caso pues está alejado de algunos árboles de pino espátula realmente los primeros están cerca de 150 metros y entonces no tenemos tanta vuelo de polen ajeno de pino espátula que no haya sido seleccionado aquí parte también del trabajo en este caso es de la región 4 del trabajo que nosotros realizamos a veces no hay lluvia como ocurre todo el periodo de sequía y la foto a la izquierda pues seco completamente y estamos ahí bueno estoy inclusive yo dando un riego de auxilio a las plantas porque si ha estado muy fuerte la sequía se ha tardado mucho en llover yo ya les comentaba cómo se movieron los las lluvias no inician precisamente en mayo ahora después hasta junio diríamos en el huerto Tulancingo este año llovió hasta creo julio y eso tenemos problemas y de pronto empieza a llover y bueno pues ahora hay que desyerbar y bueno ahí tenemos maquinaria que nos puede apoyar fotos del trabajo se les fertiliza ahí hay ejemplos cada planta en este caso se puso hidrogel en varios de los huertos en algunos lugares tenemos presencia de gallina ciega y este es uno de los problemas en mi caso y en el de Tulancingo podría ser cuando tenemos terrenos agrícolas tenemos problemas de enfermedades o plagas asociadas a esos cultivos en el caso de la gallina ciega entonces hay que tener controles precisos aquí tengo un poco de tusas también implementamos algunas actividades para eliminar las tusas y una es precisamente esto del paso del tractor a la derecha está un ejemplo de una aplicación de anticongelante eso sí tratamos de cuidarlo en la época de heladas el huerto pues no nos interesa evaluar daños para nada no queremos daños queremos mantener cada una de las plantas cada planta lleva una etiqueta colgada con su número de identificación habría que realizar después podas recuerden que tenemos dos plantas diferentes en un injerto la planta el porta el porta injerto va a brotar va a tirar algunas ramas dependiendo de cada una de las plantas y hay que estar pendientes de estar eliminando las ramas del porta injerto hay veces que es más fuerte el porta injerto y las ramas le empieza a ganar al injerto entonces tenemos que eliminarlas también como a la derecha colocamos tutores a veces nos sorprende la velocidad del viento y si pues tenemos que proteger a las plantas que establecemos también hay un ejemplo de la etiqueta de control que tiene cada una de las plantas en las actividades que hemos realizado se realizaron y que se deben de seguir realizando bueno pues como ven el riego de auxilio fertilización aquí el objetivo es tenemos aparte de mantener vivas las plantas tratar de que su desarrollo sea lo más rápido posible entre más rápido desarrollen pues más pronto va a ser la fructificación y en esta foto en la izquierda la derecha bueno la segunda son estróbilos masculinos todavía no liberan el polen bueno aquí en la de en medio estoy yo checando que no nos hayamos equivocado en la colocación de los clones la verdad les voy a decir a veces se marea uno se cansa uno y anda moviendo clones un rameto fuera de un lugar entonces tenemos que estar cuidando y rechecando que esté efectivamente su posición la opción adecuada este habrá actividades en el futuro y es que no he terminado la plática perdón por ese gracias este habrá actividades que tengamos que hacer que podríamos ya fuera del proyecto como utilizar promotores de floración este será necesario controlar plagas estar vigilando la aparición de alguna enfermedad que pueda afectar nuestros árboles bien este que cuadro quería enseñarlos enseñarles a ustedes es donde estamos avanzando nosotros bien este este cuadro sintetiza a la fecha como lo que hemos plantado que es el número de bueno hasta primero clones en mi caso yo tengo hasta en el 97 en el diferentes clones porque tenemos unos clones que solamente tienen algún rameto o dos tuvimos que cambiarlos primero porque tuvimos un problema de COVID con el colector o el ingeniero que nos apoyaba este ya no pudo salir a campo luego perdimos árboles en campo los cortaron ya cuando llegamos a esos árboles y tuvimos que cambiarlos en el proceso y también decidimos incorporar algunos otros árboles de huertos semilleros ya probados donde nos dieron la oportunidad de tener acceso cuando uno tiene más clones plantados tenemos mayor diversidad que esa es una de las grandes ventajas que tiene esto tenemos la columna de número de derrametos totales plantados si ustedes hacen la multiplicación de 64 por 16 tendríamos que tener 1020 plantas establecidas en el terreno nosotros establecimos más plantas todavía siempre va a haber injertos que se mueren eso es parte de este problema que estamos nosotros trabajando en una planta totalmente silvestre los pinos no evolucionaron para una reproducción vegetativa normal tenemos que hacer demasiados trabajos ojalá fueran eucaliptos o alguna de estas plantas los alis los populus que esos Dios bendito se reproducen vegetativamente muy fácil no son manzanos donde ni naranjos ni abacate donde ya se seleccionó plantas patrones para recibir los frutales o el injerto y recuerden que esos injertos que son clones como el aguacate por ejemplo el haz fueron seleccionados porque además prenden bien su injerto nosotros trabajamos con muchos genotipos que tienen también diferente capacidad para ser injertados eso también fuimos viendo alguna vez hago yo le recuento y de pronto digo ¿y por qué tengo un rameto de un clon uno solo y le sigo la pista y es un clon que casi no pudo lograrse el injerto desde el vivero hay unos que no prenden ya Rodrigo platicó alguna de las detalles y uno es mucho es la calidad de la yema hay árboles que fuimos nosotros a campo a colectar y tenían unas yemas de muy mala calidad y ya no los volvimos a colectar para esto los escalamos de hecho trajimos la yema y los injertadores nos dijeron inmediatamente esas yemas no van a funcionar porque están muy debilitadas las sequías eso fue un factor muy en nuestra contra de obtener púas de buena calidad entonces tuvimos que cambiar algunos clones en el proceso bueno ya en campo están plantas injertadas y bueno hay otros fenómenos como la la misma sequía las heladas a veces como a mí algunos tusas que me dañaron seis rametos este en fin hay cierta mortandad les comento aquí los porcentajes de supervivencia cuando nosotros vimos y los factores a su derecha están indicados cuáles son los problemas que detectamos a veces es difícil y lo reconozco determinar exactamente si es problema de incompatibilidad o sequía incompatibilidad le decimos cuando el injerto la yema con el patrón no funcionan no se unen adecuadamente o hay un proceso fisiológico inclusive hasta genético de rechazo realmente los factores que realmente da esto no se conocen nomás recuerden ustedes piénsenle tantito hay que unir dos pedazos de madera que si bien hay partes vivas se tienen que unir de manera conveniente para que se vuelva a restablecer el flujo de agua y de savia dentro y entonces no es fácil nosotros vemos en el vivero que luego tenemos prendido el injerto pero está a veces débil nosotros hacemos selección de los mismos injertos y llevamos los injertos más fuertes en campo pero hay veces que por cubrir la meta de cumplir los 16 de cada clon pues no se llevan exactamente el clon más vigoroso probablemente y a lo mejor eso hace que fallen en campo en fin total ahí indicamos las causas de muerte bueno yo quería hacer un ejemplo para ubicar ustedes porque siempre también nos preguntan los mismos ejidatarios dicen oye cuánto va a producir esto de semilla y bueno yo hice un ejercicio que por cierto es muy similar a algo que presenté para cebostrobos porque es más o menos la cantidad de conos que producen ambas especies al menos en mi experiencia particular hice un ejemplo a 10 años la verdad es que nos falta esa información los huertos nos van a ayudar también a tener información ya de producción de conos porque si ustedes buscan en literatura no van a encontrar datos como esos fíjense que sigue congelado un poquito aquí la máquina bueno si uno contáramos y pensáramos que a 10 años tiene cierta talla pues a lo mejor podríamos tener ya 50 conos y si nuestros conteos y si hacemos un buen manejo a lo mejor podemos tener 100 semillas viables por cono nosotros en el colegio pues hemos seleccionado no solamente de este proyecto pino espátula sino de de proyectos anteriores y más o menos tenemos las cantidades por cono de semilla viables que tiene uno de estos frutos y luego podemos tener 5000 semillas bueno entonces si tuviéramos por ejemplo a 10 años 500 rametos es decir plantas vivas pues podríamos tener como 2.500 2.500 2.500 2.500 plantas germinadas este y bueno si contamos cierta selección en el vivero pues a lo mejor podríamos tener suficiente planta a esta densidad de plantar 2000 hectáreas anuales de plantación por cada huerto este es un ejemplo que estoy haciendo para darnos una la magnitud de de cuánto podríamos obtener por año obviamente el huerto tiene que estar manejado este quería aprovechar aquí este aparte de mostrar las fotos de los huertos cómo están son fotos de los foros que nosotros realizamos recientemente foros de transferencia con actores tanto estudiantes técnicos los dueños en este caso en la universidad autónoma del estado hidalgo a la izquierda a la derecha en oaxaca donde está el maestro adán hernández explicando esta es una vista del huerto que acabamos de ver está ya en esta comunidad zapoteca por cierto decirles por cierto una comunidad muy deseosa de trabajar la verdad quedé muy contento de la visita que hicimos esta es una vista del ejido monte grande en veracruz uno de los técnicos el ingeniero javier que de gran ayuda en el proyecto y el estado en que está aquí están desyervando que se requieren recursos esta vista es de la universidad autónoma de hidalgo se ven allá las instalaciones de la universidad quería mostrar que estamos aparte como producto siguiéndole la pista ahorita iniciamos con un estudiante bueno un doctor perdón en su postdoctorado siguiendo la pista esto ya es un artículo que vamos a enviar pronto sobre la fenología este otro documento de hecho estamos planeando seguirle la pista a la actividad de fenología de crecimiento y de floración de estos clones aquí este es también fotos del huerto en la región 4 China Huapan y del evento del foro donde estamos con ejidatarios técnicos prestadores de servicios técnicos forestales algunos ejidatarios que también nos permitieron acceso a sus a sus materiales y bueno explicando ahí el proceso de trabajo que realizamos por último este comentar al menos el colegio la verdad no disculpen no les pregunté a los demás compañeros nosotros todavía tenemos rametos de 31 clones que pensamos establecer el siguiente año ya fuera obviamente del proyecto digo el proyecto financiero que tenemos que acaba el 24 de octubre pero bueno así tenemos un compromiso como institución sobre todo el compromiso con el ejido en donde y bueno y nosotros tenemos cierta facilidad con estudiantes porque también para nosotros es importante llevarlos y que conozcan estas actividades que realmente y estas plantaciones que deberíamos de tener como una red en México pero bueno ahorita estamos dando mantenimiento además les presento parte de la infraestructura esta comprada adquirida inclusive las tablas donde están con los recursos del proyecto el sistema de riego y que demás y una técnica contratada para este efecto bueno yo tenía preparado esto espero haberlo reducido un poquito el tiempo para ir avanzando gracias gracias doctor Javier la siguiente ponencia es por parte de tres investigadores el doctor Jesús Vargas Hernández del colegio de posgrado la doctora Florencia García Campuzano y el doctor Miguel Vallejo Reina del INIFAP pruebas de sequía y heladas y análisis de alelos de genes candidatos para resistencia de sequía Jessica si me permites hicimos un pequeño cambio para que mejor presentara la primera parte de este tema el maestro en ciencia Rigoberto Acosta dado que es su tesis de maestría y consideramos importante que un estudiante diera esa parte adelante Rigoberto por favor gracias Jessica bueno pues aquí como comentaba el doctor voy a presentar lo que es el trabajo de tesis de maestría bueno comentar que el cambio climático pues es un desafío actualmente pues importante para la para la sociedad a nivel mundial ya que esto pues afecta a todos los sistemas de producción de los que depende el hombre para satisfacer sus necesidades ante este aumento de la temperatura se prevé que hay una frecuencia e intensidad más alta de eventos como sequías y esto vuelva vulnerable a los árboles ante el daño por heladas no estacionales sin embargo pues las especies de árboles con amplia distribución este geográfica pueden tener caracteres adaptativos que puede beneficiarles ante tales eventos una especie de esta pues es pinospatula una especie muy prometedora para el establecimiento de plantaciones forestales y también para el mejoramiento genético ya que a través de este podemos hacer una pues un mejoramiento de los árboles para dichas características bueno el objetivo de este trabajo fue determinar la variación y el grado de control genético en características de crecimiento en edades tempranas edades tempranas y la estabilidad en el desempeño de estos genotipos ante condiciones contrastantes de humedad en el suelo entonces para este proyecto utilizamos 64 árboles fenotípicamente superiores seleccionados en rodales naturales de los estados de Querétaro Puebla Hidalgo Tlaxcala y Estado de México y tenemos un rango de distribución en altitud que va desde los 2200 hasta los 3200 metros sobre el nivel del mar una precipitación de 700 a 1200 casi y temperatura de 11 a 15 grados centígrados promedio anual entonces esperamos encontrar una variación genética en estas características y bueno para las semillas se sembró en mayo del 2019 posteriormente se establecieron en camas de crecimiento en junio del 2020 y sometimos a dos tratamientos uno en condición normal es decir con riego y otro con sequía y este experimento duró de noviembre del 2020 a marzo de 2021 en total fueron cuatro meses y bueno el diseño que utilizamos fue en parcelas divididas donde en las parcelas grandes establecimos los niveles de humedad y en las parcelas chicas las familias cada tratamiento estuvo conformado por dos camas de crecimiento cada cama con bueno cada cama con ocho bloques en total 16 bloques por tratamiento y un árbol de cada familia por bloque para un total de 16 plantas por familia por tratamiento en todo el experimento se tuvieron 2048 árboles y además en cada cama de crecimiento se plantó una línea de árboles como bordo experimental para garantizar la competencia completa dentro de la cama de crecimiento aquí a la derecha les muestro un ejemplo de cómo estuvieron distribuidos estos árboles en este caso las familias y ejemplifico con cuatro bloques ahí todas distribuidas completamente al azar las variables fueron altura diámetro de base el número de verticilos y ramas formadas así como la supervivencia en este caso con la altura y el diámetro calculamos lo que fue la tasa relativa de crecimiento y bueno pues hubo un efecto significativo de los niveles de humedad con una afectación en altura y diámetro del 46 y 32 por ciento respectivamente esto con respecto al tratamiento de humedad el número de verticilos también fue fue afectado en este caso tuvimos que en riego el 31 por ciento de las plantas formaron un verticilo y el 2 por ciento dos verticilos mientras que en sequía solo el 13 por ciento formaron uno y dos verticilos respectivamente bueno las ramas también fueron afectadas en este caso en riego el 55 por ciento de los árboles no crearon ramas y en sequía fueron el 36 por ciento el 15 por ciento de los árboles en riego produjeron de 6 a 12 ramas y solo el 1 por ciento en sequía de 6 a 10 ramas bueno esto fue que el tratamiento de riego produjo el doble de ramas que el tratamiento bajo restricción hídrica al final del experimento la supervivencia en riego fue el 71 por ciento mientras que en sequía fue el 60 por ciento bueno también determinamos parámetros genéticos en este caso heredabilidades tanto individual como de familias y aquí vemos que la tasa relativa de crecimiento en altura fue mayor la de bueno de familias y también la de supervivencia entonces tenemos un control genético también determinamos la interacción genotipo ambiente debido a que queríamos ver cómo se comportaban las familias en estos dos ambientes y si había una estabilidad o había pues interacción alta para ver cuáles eran las mejores en cada en cada ambiente de humedad y bueno también hicimos posteriormente un análisis por separado que fue los dos ambientes y aquí vemos que el ambiente pues sí modifica esta expresión del control genético tenemos para la tasa relativa de crecimiento en altura pues valores mayores en riego tanto de heredabilidad individual y de familias que en sequía así también la siguiente variable pues fue la supervivencia donde también tenemos valores en este caso alto de heredabilidad familiar en sequía que en riego pero las demás pues sí siguen siendo en el caso de diámetro no se expresó en riego pero en sequía sí tenemos hay unos valores ligeramente moderados también hicimos una asociación con las variables climáticas y de vocación de las de las familias y encontramos que la altura y diámetro iniciales se correlacionaron negativamente con la altitud del sitio de origen esto nos muestra pues que las familias que vienen de mayores altitudes tienden a crecer menos también al final del ensayo la altura como tal y el diámetro igual tuvieron esta misma tendencia una correlación negativa con la altitud del sitio de origen y como ya lo explicaba anteriormente pues tienden a crecer menos una correlación también negativa encontramos en riego con la altura y el diámetro inicial con la elevación igual a lo que comentaba anteriormente y también la tasa relativa de crecimiento en diámetro aquí fue positiva lo cual nos indica que las las familias que vienen de mayores altitudes tienden a crecer pues más y bueno este primer capítulo pues la variación genética de las familias fue notoria y se reflejó en el grado de control genético con valores moderados de heredabilidad individual y de familias y como comentaba el ambiente si modificó esa expresión de la variación genética en algunas de las características con cambios importantes en la heredabilidad de la tasa de crecimiento en diámetro de una condición a otra y pues también encontramos esta asociación entre el desempeño en el crecimiento en altura y diámetro con la altitud de origen otro experimento también que se realizó fue una prueba de tolerancia de lavas bajo estas condiciones de sequía para esto el objetivo fue estimar la variación genética en esta tolerancia de lavas de las familias de pino espátula y evaluar el efecto de esta disponibilidad de humedad en esta característica y bueno aquí les muestro en este cuadro algunas de las variables climáticas del origen de estas familias tenemos igual un amplio rango en altitud en temperatura media anual y en la temperatura media del mes más frío son algunas de las variables pues importantes que rigen o que pueden influir en esta tolerancia las que puedan tener estos orígenes de las familias bueno para esta prueba utilizamos un total de 42 de las 64 familias que se utilizaron en el experimento de sequía y realizamos pruebas en enero y abril también parte de diciembre donde seleccionamos la la ubicación de estas hojas a utilizar ya sea si iban a ser primarias o secundarias bueno en este caso se eligieron hojas acículas secundarias y de un ciclo anterior de crecimiento a la actual escogimos cuatro árboles por ambiente de humedad en total fueron 336 muestras en este caso fueron dos ambientes de humedad por 42 familias por cuatro repeticiones y bueno aquí les muestro en estas fotos cuál fue el proceso primero se seleccionaron se colocaron en bolsa ciplo y se llevaron al laboratorio donde fueron lavadas con agua desionizada y seccionadas en segmentos de un centímetro posteriormente se pesaron y se colocaron en tubos de ensayo de 15 mililitros cada cada muestra de un árbol se dividió en dos subgrupos aquí vemos en la imagen a la derecha inferior un tubito etiquetado como control otro fue etiquetado como tratamiento que fue el que se sometió a esta a esta prueba de frío y el control nos sirve para monitorear este daño entonces utilizamos una cámara de congelamiento el proceso ya de enfriamiento de las muestras inició con una estabilización a 4 grados centígrados por una hora y posteriormente la temperatura se descendió de 2 grados centígrados por hora en la figura les muestro cómo se comportó esta temperatura la temperatura mínima objetivo fue de menos 15 grados centígrados y a esta temperatura se mantuvieron las muestras por 4 horas esto para causar daños al tejido vegetal y bueno posteriormente después de este tiempo se dejó en reposo una vez concluido esto se retiraron de la cámara de congelamiento y a ambas muestras tanto las que sometieron a frío como las de control se les agregaron 10 mililitros de agua desionizada y se procedió a evaluar los daños en este caso calculamos conductividad relativa el método utilizado es el fuga de electrolitos el cual nos permite no matar por completo el árbol sino tomar una pequeña muestra de follaje y pues nos ayuda a evaluar esta tolerancia entonces con esta conductividad relativa tanto de la muestra congelada como la de control calculamos el índice de daño y correspondiente hicimos un análisis estadístico para ver pues el comportamiento y bueno ya los resultados que obtuvimos pues si el índice de daño entre fechas de evaluación en este caso bueno hice una prueba en lo que fue en invierno en el mes de febrero y una en primavera que es cuando las plantas empiezan la etapa de crecimiento entonces queríamos saber cómo podía afectar el frío una vez que el crecimiento ya estaba iniciado y cómo era cuando la tolerancia estaba en su máximo pico y también pues cómo se comportaba por el efecto de la humedad entonces no encontramos diferencias entre fechas de evaluación tenemos el daño ahí similar el nivel de humedad tuvo un efecto significativo o sea si hay un efecto como tal y fue mayor en esta fecha en invierno el daño en sequía que en riego la interacción la interacción evaluación por nivel de humedad también fue significativa como vemos fue mayor este en riego y bueno también encontramos variación significativa entre familias los valores oscilaron de 53% a 78.5% y aquí en listo las dos familias extremas y para esta ya el análisis por separado en la prueba de tolerancia a heladas en invierno este no se encontraron diferencias entre condiciones de humedad pero si este bueno el daño fue similar pero si encontramos variación significativa entre familias aquí la más tolerante heladas fue la familia 117 mientras que la 54 fue la más afectada por este por esta por el frío no hubo interacción significativa entre nivel de humedad por familia si las 12 se comportan similar en cuanto al daño en los dos ambientes y también calculamos lo que fue heredabilidad este individual perdón de familias en este caso nos dio un valor de 0.27 es un valor moderado y ya en el análisis de la tolerancia heladas en primavera si encontramos diferencias entre niveles de humedad fue muy fue menor el daño en sequía pero no encontramos diferencias significativas entre familias o sea todas las familias presentaron un daño similar o al menos no significativo estadísticamente la interacción también nivel de humedad por familia no fue significativa pero aquí en este caso hicimos una correlación también entre el daño en riego con sequía una diferencia para ver cuáles familias habían sido las más afectadas por este cambio de humedad y lo correlacionamos con las variables climáticas del sitio de origen entonces encontramos una asociación entre este daño con la tasa relativa de crecimiento en altura nos dio una correlación positiva lo cual nos indica que las plantas o los árboles en este caso que crecen más tuvieron también índices más diferenciados o sea que fueron más afectadas en el daño por heladas y bueno en esta misma diferencia en primavera se asoció con la elevación del sitio de origen de forma pues negativa es decir que aquellas que vienen de sitios más bajos tienen índices más bueno diferencias más marcadas es decir son más afectadas por el frío y bueno pues como conclusiones en invierno pues sí encontramos variabilidad en la tolerancia a las de las familias sin diferencias entre tratamientos de humedad y un control genético moderado para esta para esta característica mientras que en primavera sí tuvimos diferencias entre tratamientos de humedad como lo comentaba menor en sequía por lo tanto pues es algo bueno y pues la tolerancia a las fue de las familias fue mayor en sequía entonces en este caso no encontramos valor no se pudo determinar este parámetros genéticos y bueno al final de este experimento también este para otro trabajo ahí que está a punto de presentarse este realizamos la selección de familias más resistentes y susceptibles a sequía en este caso aquí les muestro dos cuadros que es un ranking ya de acuerdo a este índice de selección tanto para riego como para sequía esto para este índice se consideró las tres variables que fue la altura el diámetro y la supervivencia y sus correspondientes valores de heredabilidad para ver cuáles habían sido las más resistentes y susceptibles y que esto diera la pauta para el siguiente proyecto que estaba por realizarse y que viene a continuación entonces pues por mi parte es todo muchas gracias muchas gracias por estar todavía con nosotros aquí les voy a presentar los resultados de la investigación que desarrollamos el doctor Miguel Ángel Vallejo Reina y yo yo voy a ser la que presente en esta ocasión la mayor parte del trabajo se realizó en el CENIR COMF y precisamente se deriva de la investigación realizada por el maestro Rigoberto el trabajo lo intitulamos nosotros fisiología molecular de la respuesta al estrés hídrico en pinuspátula y bueno nada más como antecedente retomo algunos de los aspectos de los cuales había hablado el doctor Vargas y precisamente enfatizando la importancia que tiene lo que es la selección de individuos superiores para el establecimiento precisamente de los ensayos de progenesis y procedencias así como los del huerto semillero cloral pero no sólo de su establecimiento sino la necesidad de la evaluación continua a fin de que realmente lograr lo que sería un programa completo de mejoramiento pero adicional a esto esta investigación esta selección de individuos superiores y el establecimiento y su evaluación abre pie a la posibilidad o el potencial en un momento dado debe llevar a cabo diversos proyectos de investigación y estos proyectos de investigación permiten abordar preguntas asociadas que no solamente luego ayudan a lo que serían los procesos de evaluación genética en los ensayos y huertos sino que además generan este conocimiento nuevo relacionado a partir del cual se pueden desarrollar o contestar otro tipo de preguntas parte de esto precisamente tiene que ver con los ensayos de jardín común que por sus características permiten controlar el efecto por ejemplo de la plasticidad fenotípica o el impacto del genotipo ambiente en lo que sería la expresión de caracteres complejos como son la tolerancia a los diferentes tipos de estreses y con ello abordar preguntas como cómo se adaptan las especies cuál es la base genética en particular de estos caracteres adaptativos de interés con miras en un momento dado a futuro para llevar a cabo la identificación de marcadores candidatos que apoyen en los procesos de selección no sólo y para la obtención de material mejorado o incluso determinar las condiciones nuevas hacia donde por ejemplo establecer plantaciones ¿no? y ahora en este sentido por ejemplo nosotros estamos ya familiarizados con lo que podría corresponder a un fenotipo de interés y es lo que se utiliza para la selección inicial sin embargo sabemos que este fenotipo está determinado por la interacción del genotipo y el ambiente por ello con el desarrollo de herramientas moleculares y sobre todo con la entrada de en las últimas décadas precisamente de todos estos enfoques ómicos pues ha habido un creciente interés dentro del sector forestal de poder integrar todos estos enfoques y herramientas para apoyar en los procesos de selección como sabemos todavía en especies forestales a diferencia por ejemplo de especies agrícolas por las dificultades inherentes al sistema todavía este muchos de estas investigaciones se encuentran restriculadas recién empezando o limitadas a muy pocas especies para las cuales ya existe una amplia base de conocimiento genético establecimiento de plantaciones que han sido monitoreados durante décadas que ha permitido por ejemplo la selección de líneas cruzas controladas etcétera que facilitan este proceso y ahora bien mucho del interés ha sido por ejemplo asociado a la selección genómica etcétera lo cual no se refleja claramente digamos cuando ya se trata de digamos expresar estos resultados o utilizar estos resultados en campo por lo cual se busca apoyarse de otras herramientas ómicas que tienen que ver precisamente con lo que sería la caracterización de los elementos que llamamos funcionales es decir los que están detrás realmente de la aparición o de la expresión de un carácter o un fenotipo de interés y en este sentido nos referimos sobre todo a la expresión de los genes específicos lo que tiene que ver con el RNA o los transcritos a través del análisis del transcriptoma de las proteínas del proteoma o incluso de los metabolitos a través del metaboloma nosotros lo que nos enfocamos en este trabajo tiene que ver precisamente con comparar o analizar la expresión de transcritos es decir del RNA mensajero que genes bajo ciertas circunstancias modifican su expresión para permitir un fenotipo determinado ahora bien ¿por qué ha habido interés en esto? pues es un interés creciente en la comunidad en general ¿por qué? porque aunado a lo que sería el creciente interés por nuevas el establecimiento de plantaciones para hacer un mercado también existe una necesidad por las plantaciones con fines de conservación lo cual se tiene que considerar dentro de un contexto ya nuevo enmarcado por lo que sería el cambio climático y la pérdida digamos de los hábitats tradicionales donde se encontraban por lo cual este encontrar variantes o seleccionar más bien variantes dentro de lo que sería estas plantaciones que estamos planteando o estableciendo que pudieran ofrecer alguna ventaja ¿no? para precisamente este los nuevos modelos digamos de donde van a ser sembrados entonces en realidad este la gran pregunta que de hecho o este casi casi es un proyecto completo aparte es ¿cuáles son los mecanismos moleculares que participan en la tolerancia en este caso la sequía de pinospátula? fue el objetivo como muy grande que se podría plantear ¿no? a partir del cual este lo que se hizo en este trabajo se separó como en dos etapas una primera parte que es un análisis comparativo a través del análisis del transcriptoma para evaluar para evaluar la expresión diferencial de genes que pudieran estar asociados a la sequía y después a partir de ahí seleccionar este algunos candidatos que pudiéramos nosotros comparar ya de manera mucho más particular en plantas digamos que fueron identificadas por evidentemente como potencialmente tolerantes derivado del trabajo que se presentó previamente o al contrario susceptibles las actividades que se marcaron bueno fue obviamente a partir de la prueba de sequía realizada hacer un análisis comparativo de la expresión de genes y identificar o obtener una lista de caracteres que pudieran estar asociados precisamente a que fueran de valor adaptativo y los productos comprometidos en la etapa bueno eran una parte operativa que tiene que ver con protocolos para la extracción de ácidos nucleicos en tinospátula y así como una base de datos que incluye los genes candidatos para los genotipos selectos a partir de los genotipos selectos no voy a ahondar en el diseño experimental que ya explicó Rigo precisamente por eso nos apoyó con el presentar lo que fue su trabajo de maestría este pero lo que sí voy a comentar es qué es lo que nosotros hicimos a partir de todo el enorme trabajo que él realizó nosotros lo que fuimos a realizar fue colectar fascículos en este caso de los 10 individuos que bajo condiciones que tanto bajo condiciones de riego como de sequía habían presentado ya sea características que pudieran reflejar una mayor tolerancia o una mayor susceptibilidad y dentro de estas obviamente aquellas que hubieran sobrevivido a todo el tratamiento estandarizamos lo que fue el entregable 1 las condiciones para la extracción de ácidos nucleicos a partir de ella la estandar por cuestiones de tiempo porque el ensayo se tuvo que montar por cuestiones externas al proyecto que ya son bien conocidas que sucedieron entre el colpo y obviamente después la pandemia se retrasó el proceso de establecimiento de lo que había en común pero bueno nosotros probamos algunas técnicas para la extracción de ADN y ARN y por ejemplo en el caso particular del ADN que se utiliza sobre todo para poder validar la amplificación de primers que se utilizaron después en etapas posteriores encontramos que realmente lo más rápido sencillo y eficiente era utilizar por ejemplo un kit de purificación sin embargo hicimos incluso pruebas de esto para RNA y resulta que el RNA de pinus pátula nos resultó sumamente resiliente no resiliente más bien recalcitrante esa es la palabra para poder a la extracción por kit así es cuando se trabaja con plantas generalmente tienes que invertir un tiempo considerable en estar estandarizando algún método probamos varios y finalmente implementamos uno que habíamos utilizado para otros materiales difíciles que está después desarrollado por Wang y compañía por el 2008 y esta técnica nos permitió que está basado básicamente en extracciones bastante agresivas con fenol crisol y cetab y adicionado con pvd este precisamente para limpiar de metabolitos secundarios que afectan finalmente este la calidad ¿no? y este logramos este la purificación de una con un rendimiento aceptable este suficiente para lo que requeríamos en las siguientes etapas y bueno de alta calidad ¿no? de buena calidad este material se envió a la unidad universitaria de secuenciación masiva y bioinformática del instituto de biología de la UNAM para que ellos realizaran precisamente ya este lo que sería este la secuenciación del transcriptome de estas dos condiciones de las plantas este nosotros para simplificar el proceso este y en cierta manera lograr cierta estabilidad digamos o estandarización del proceso lo que realizamos fue un manejo de 10 muestras al final del RNA total 5 en árboles tolerantes únicamente como base que habían sido sometidos tanto a riego como condiciones de sequía de estas 5 familias el RNA primero se verificó claramente por una técnica que se nos dio analyzer que precisamente finalmente valida que podamos es mucho más sensible que las técnicas que nosotros habíamos utilizado en laboratorio que precisamente valida que el material que uno está ingresando al sistema no se encuentra degradado y se encuentra en buen estado para poder procesarse básicamente el diseño consistió en hacer un pool de las 5 plantas sometidas a condiciones de riego las cuales se realizaron por triplicado y después se consideró por separado las 3 plantas de las 3 las plantas de cuya extracción tuviera la mayor calidad se tomó cada uno como una de las réplicas para comparar el proceso de secuenciación nos generó una serie de archivos que llaman FastQ en el cual realmente todos los podemos decirlo de una manera sencilla los fragmentos del ADN más bien la información de las secuencias del ADN se encuentra en pequeños fragmentos esto tiene que luego posteriormente pasar por un proceso de ensamblado que nos permitió identificar que este transcriptoma global tanto de acículas bajo condiciones de riego como de sequía aportaba un total de alrededor 98 mil transcriptos sin embargo esta es solamente la primera parte de lo que sería el análisis aquí hago un paréntesis nada más que se refiere al entregable 2 todas las bases de datos que se han generado a través de los distintos análisis se encuentran disponibles porque son millones de datos ese es el asunto se encuentran disponibles en un repositorio público y obviamente la liga para ese repositorio va a estar en el informe obviamente bueno estos datos todavía estamos en proceso de publicarlos entonces estamos manteniendo cierta discreción al respecto pero bueno obviamente va a estar disponible para su revisión a quien se lo pida le pida acceso al doctor Miguel Ángel Vallejo Reina entonces ya ya existe el repositorio en donde se puede observar o analizar todos los registros y particularmente los bases de datos que nosotros tenemos comprometidos en este trabajo y bueno regresando al tema después de lo que se hace el ensamble de los transcritos se realiza lo que es un proceso de anotación esto es básicamente otros son otros softwares o programas que lo que permiten es en cierta manera darle una identidad a lo que serían los procesos potenciales más bien una potencial o posible identidad a esos transcritos con base a lo que sería su similitud con otras bases de datos ya existentes en particular por ejemplo aquí pueden observar no sé si se ve por ejemplo aquí aparece ARAT-TH que es de Arabidopsis taliana es decir comparó esa secuencia con cuántas bases de datos se hayan tomado en consideración y encuentra una mayor similitud con una proteína en particular que tiene de Arabidopsis taliana entonces así uno va nombrando cada uno de los genes que se van presentando posteriormente también se realizó un análisis de ontología que en el cual nos permite que este enorme universo de proteínas que bueno de genes que se van identificando se agrupen de acuerdo a ciertas características como por ejemplo su función molecular su localización etcétera a nivel de tejido o órganos o organelos inclusive esto es nada más para ejemplificar un resumen en total se identificaron 57 a través de estos análisis se detectan 57.252 genes que se expresan en las acículas bajo las condiciones de riego y sequía de estos 9.789 se expresan diferencialmente 4.336 aumentan significativamente y 5.453 reducen significativamente su expresión aquí por fines de la presentación les presentamos los que 10 más y los 10 menos por así decirlo los 10 que aumentan significativamente y los 10 que reducen y este hay un aspecto interesante que uno bueno que es muy común que suceda en investigación cuando uno realiza sobre especies que están poco secuenciadas poco caracterizadas o para la cual existe poca información genética base de base disponible hay una más de la mitad corresponden por ejemplo a proteínas desconocidas entonces entonces esto obviamente abre la puerta a hacer muchas preguntas y obviamente a futuras investigaciones porque muchas de ellas son altamente interesantes pudieran ser altamente interesantes sin embargo no han sido caracterizadas ni en este sistema ni en otros probablemente y por eso no están descritas pero bueno este se observa ya lo que sería un patrón con base en esta lista y sobre todo y apoyándonos en información bibliográfica nosotros hicimos una selección de genes candidatos en plantas que tienen un comportamiento contrastante durante la sequía para ello escogimos o al final nos quedamos con 5 genes que se relacionan a 3 mecanismos centrales de respuesta 2 que son factores bueno 3 que son factores de transcripción 1 WRKY12 en particular y DREV1 y DREV2 que se han asociado a los en general a lo que serían las respuestas a sequía o sea es decir a nivel digamos muy superior dentro de lo que sería digamos una red de regulación los factores de transcripción van arriba son como regulan la expresión de otros genes por otra parte escogimos un gen que es la pirulina 5 carboxilas asintasa P5 CS que es la enzima que compromete la vía de biosíntesis de polina que es un protector reconocido como importante en algunos sistemas o algunas especies este digamos podría representar una proteína asociada ya a lo que sería una vía que ya de acción pues si una regulación esa tiene que ver cómo está respondiendo digamos a nivel celular y por otra parte otra vía de regulación que tiene que ver sobre todo con la vía del ácido obsísico y en particular de la biosíntesis de ácido obsísico que es la 9-6 epoxicarotenoide de oxigenasa en ECEP ¿no? este ¿qué observamos nosotros? que tanto DREV1 como DREV2 presentaron este respuestas diferentes en plantas tolerantes y susceptibles presentamos aquí los promedios pero este hay algo aquí en particular que quiero hacer notar en general en las plantas tolerantes la diferencia observada entre lo que llamamos control es riego tratado es sequía este la diferencia generalmente tiende a no ser tan significativa o tan notoria por así decirle en este caso significativa a diferencia de las plantas susceptibles ¿sí? en donde ya sea la disminución en la expresión de un gen o el aumento de la expresión del otro es este pues es alta ¿no? esto este algo este en WRKY12 este no encontramos bueno encontramos en general una ligera respuesta en lo que serían las plantas tolerantes un cambio y en el caso particular de las susceptibles no encontramos entonces en general este gen no nos resultó como entre los candidatos quizás el mejor sin embargo lo cierto es que este pertenece a una familia muy grande de genes y bueno hay un punto importante es que encontramos una alta variabilidad entre los individuos entonces que lo mejor es un reflejo de otras diferencias que tienen que hacer analizadas posteriormente uno que nos gustó mucho es precisamente este que tiene que ver con la prolina en ambos casos tanto en plantas tolerantes como en plantas susceptibles hay un aumento muy notable en lo que sería la expresión de este gen este pero si ustedes se fijan en los valores relativos aquí de expresión podrán notar que en general en las plantas tolerantes es mucho más alto que en lo que respecta a las plantas susceptibles entonces esto es una línea que de hecho consideramos que vale mucho la pena continuar como una especie de guía para poder continuar evaluando y finalmente en lo que se refiere a las a los proteínas bueno a los genes en el CDD los que tienen que ver con la vía del ácido obsísico encontramos bueno aquí analizamos tres genes tuvimos la oportunidad de analizar los tres miembros de la familia y encontramos que por lo menos en el CD1 era muy claro en plantas tolerantes que aumentaba su expresión con respecto durante la sequía mientras que en el CD3 disminuía pero sus niveles de expresión eran muy bajos y no habíamos encontrado realmente una diferencia en el CD2 analizamos posteriormente entre tolerantes y susceptibles solamente en el CD1 porque precisamente habíamos notado este cambio fue una apuesta que hicimos de que este este era bueno y este pues este encontramos este que realmente o sea el cambio principal ocurre en lo que serían las plantas tolerantes cuando son expuestas a sequía este estudio esta parte de lo que sería el ácido obsísico nos interesó mucho y lo que lo hicimos fue complementar el análisis del transcriptoma con lo que sería un análisis de lo que ahora sí lo que sería o más bien el análisis de la expresión de genes con lo que sería el análisis en sí de lo que sería la concentración de ácido obsísico libre o sea de ya ahora sí del regulador de crecimiento y bueno para ello este analizamos a través la presencia o la concentración de ácido obsísico a través de un kit de inmunodetección de ácido obsísico precisamente es realizamos un ensayo piloto en una planta en una familia tolerante pero posteriormente lo que realizamos fue un ensayo ya analizando diversas plantas que habían sido sometidas a riego sequía así como este pools ya con todas las plantas que habían sido utilizadas que habían sido colectadas del ensayo de jardín común y bueno los resultados de esto nos resultaron muy motivantes en el sentido de que se observa claramente como entre las plantas tolerantes y las plantas susceptibles las plantas tolerantes en general el cambio en lo que sería la concentración de ácido obsísico no es tan notorio o no es significativo cuando se compara con la respuesta que tienen las plantas susceptibles que aumentan notoriamente su expresión esto concuerda con observaciones que ya han empezado a aparecer en otros trabajos en el sentido de que muchas de las plantas tolerantes o lo que nosotros consideramos tolerantes al parecer ya tienen muchos de los sistemas que podrían estar asociados a respuesta rápida o protección contra un estrés ya los tienen quizás previamente ajustados o quizás aumentados a cierto nivel al nivel que lo requiere o tienen otros sistemas de homeostasis ya presentes o de fácil de acceso por decirlo así y no requieren tantos cambios esto 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 les comentaba que se había notado particularmente en las DREV y pues eso es básicamente lo que tenemos muchas puertas abiertas y bueno les agradecemos su atención y pues más adelante tanto Miguel Ángel está en línea como yo para contestar preguntas muchas gracias muchas gracias doctora Florencia entonces ahora sí le damos la palabra al doctor Vidal Guerra de la Cruz bien buenas tardes ya rápidamente para ir cerrando esta sesión del foro de hoy con esta presentación que hemos titulado vinculación formación de recursos humanos y otros productos generados en este proyecto de pinus pátula durante los cinco años que están que ha estado vigente y que ya está por terminar yo quisiera nada más resaltar algunos de los aspectos más puntuales de los productos que de alguna manera pues diríamos son obligados están comprometidos están convenidos y que ya de alguna manera pues mis compañeros que me antecedieron dieron bastantes detalles ¿no? básicamente retomar perdón lo que me no sé hablando propiamente pues de productos diría yo tangibles que están en presencia o en o en pues las comunidades que de alguna manera nos apoyaron en todo este proceso pues están los cuatro huertos semilleros asexuales que ya se dijo todo al respecto también las doce parcelas de ensayos de progenias que se ubicaron en diferentes localidades y yo también quisiera considerar que por ejemplo los árboles selectos en campo dado que también implicaron un proceso de pues de selección de trabajo arduo en campo son también productos que se quedan o que están en cada una de las comunidades que pues participaron con nosotros en este proyecto adicionalmente hay muchas cosas más por ejemplo pues las bitácoras de los huertos semilleros de los ensayos hay bases de datos hay mapas protocolos lotes de semillas y yemas que se enviaron todo eso de alguna manera son productos que pues se consideran como obligados estaban puestos en los convenios para ejecutar este proyecto y que de alguna manera pues ya se cumplieron con todos los detalles que ya mis compañeros que me antecedieron pues ya dije sin embargo es obvio también que durante todo este proceso como instituciones de enseñanza y de investigación que lo ejecutamos pues hay muchas otras cosas que si bien no estaban puestas digamos explícitamente se lograron y se tuvieron y eso es justamente lo que yo quiero mostrarles con estos por ejemplo en el caso de recursos humanos pues se tiene por ejemplo la formación de profesionistas a nivel licenciatura y a nivel de posgrado básicamente en términos de tesis aquí presento las cuatro regiones y cada uno de las pues digamos variantes de formación de recursos humanos que se formaron a nivel profesional y a nivel de maestría solamente destaco que durante estos cinco años en total se tienen doce doce tesis logradas incluyendo maestría doctorado y licenciatura lo cual nos da pues un promedio de más de dos tesis por año los cuales bastante bueno sin embargo ya también mencionaban por ahí que pues hay tesis que están todavía en proceso es decir que van a seguir saliendo aun cuando el proyecto haya pues ya culminado en esta primera fase entonces esto es una es una de los productos que yo diría estratégicos adicionales de mayor valor porque tiene que ver con esto de formar gente formar cuadros profesionales en esta área de de desarrollo del proyecto ¿no? y que también lo mencionaba por ahí el doctor Javier pues es interés del fondo sectorial que se logre ¿no? entonces creo que en ese sentido tenemos pues un buen avance en esto ¿no? de alguna manera aquí está un ejemplo nada más de algunas de las portadas de esto obviamente pues todo está documentado plenamente con los actas de exámenes de grado obviamente las tesis impresas por cada una de las diferentes instituciones que intervinieron o que fueron de alguna manera pues participantes en esta fase también en términos de en el mismo sentido de formación de recursos humanos pues también hay estudiantes que hacen servicio social o estancias profesionales que así se les requiere y en ese sentido también hay una gran cantidad de estudiantes que participaron en diferentes partes del proceso estas generalmente estas estancias o servicios profesionales son por periodos mucho más cortos que una tesis pero dan lugar a que participen estudiantes que están todavía en formación incluso algunos que todavía no han terminado la carrera pero que ya requieren hacer la estancia o el servicio social y que de alguna manera pues estuvieron participando en este proyecto vean la cantidad de estudiantes que estuvieron estamos hablando más de 45 estudiantes en las regiones en todas las regiones y en todos los procesos de que se desarrollaron en las diferentes fases del proyecto también obviamente esto requiere formalización con las instituciones de enseñanza pero también con las instituciones receptoras y esto pues también obliga a que nosotros demos el trámite formal para que se logre y que de alguna manera pues se cumplan los requisitos en todos los sentidos aquí están algunos ejemplos de la Universidad del Mar del Tecnológico del Valle de Oaxaca de la Universidad Veracruzana en fin todos de alguna manera pues atentos a participar y en esta parte yo sí quisiera destacar es una especie de ganar ganar en todos los sentidos ganan las instituciones ganan los estudiantes ganan los ejecutores del proyecto en este caso como nosotros y gana también el fondo sectorial porque se cumplen sus objetivos pero quisiera destacar que mucho del trabajo del que han hablado mis compañeros que se antoja a veces fácil y se dice rápido pero durante todas las fases los estudiantes fueron piezas fundamentales desde la preparación de sustratos siembras manejo de plantas en vivero hasta el establecimiento de las mismas plantaciones pues los estudiantes siempre estuvieron presentes yo sí quisiera resaltar que en el caso de algunas instituciones sobre todo de nosotros como INIFAB que no somos de enseñanza propiamente y aquí los estudiantes juegan un papel crucial sin embargo también decía yo que ellos ganan porque aprenden muchos procesos aprenden muchas técnicas muchos aprendieron hasta las técnicas de escalado de injertado de manejo de plantas en fin nada que les ayude sino también cumplen con un requisito por eso creo yo que esta parte de formación de recursos humanos es clave en el proyecto así también hay algunos productos también tangibles que aportan al conocimiento científico yo diría del país en general en esta área que pues quizás como en muchas pero en esta quizás más notoriamente hay poca formación de gente hay poca información científica disponible con trabajos hechos en México estos quizás sean de los primeros y bueno pues en el caso particular de difusión en congresos científicos pues se participó en varios de ellos en el de la somerefo en el de ciencias agrícolas en las mismas reuniones nacionales del INIFAP y que de alguna manera pues dieron cuenta de lo que se ha venido haciendo con diferentes tipos de trabajos que se han derivado de todos los diferentes etapas del proyecto también ha habido artículos científicos publicados en este caso particular cuatro pero también por ahí ya mostraron algunos que todavía están en proceso o que ya están incluso enviados a las revistas y que de alguna manera van a pasar el proceso de arbitraje pero es casi seguro que esta parte del proceso no se va a detener en los años que vienen seguramente van a seguir saliendo más resúmenes para congresos más artículos científicos aunque esta parte propiamente operativa del proyecto pues ya esté concluyendo en este año entonces también esto es algo destacable pues no solo por el hecho de que aporta abona al conocimiento de estas áreas aquí en el país sino porque también se logran los objetivos por ejemplo del CONACYT de promover y de pues realmente de la reunión científica del INIFAB otros de la SOMEREFO en fin varios pues congresos nacionales e internacionales en los que muchos estudiantes participaron en forma digamos activa también hasta ahí la parte que yo le llamaría de formación de cuadros generación de conocimientos que este proyecto realmente aportó mucho otra parte que nosotros consideramos vital para el desarrollo adecuado y que se lograran los objetivos del proyecto las metas que se tenían planteadas por etapas es el asunto de la vinculación con los productores cooperantes aquí sí vale la pena destacar que a diferencia de otros países el campo en México el campo y particularmente la parte forestal pues está en manos de muchas comunidades ejidos y en menor proporción pues pequeñas propiedades pero está quiero destacar en terrenos de productores con excepción quizás del huerto que se estableció en Tulancingo de la universidad todos los demás están en terrenos de productores y esto requiere un proceso de vinculación inicial con ellos pues muy importante muy fuerte y que de alguna manera permitiera ya no digo que garantizara que permitiera que el proyecto avanzara por ejemplo la socialización fue una parte importante todas las regiones lo hicimos pero la socialización fue nada más una especie de inicio la continuación con reuniones de concertación seguimiento con técnicos los técnicos responsables de cada de cada predio también lo destaco fueron pieza clave para incluso para entrar en alguno de los lugares porque pues obviamente no todos nos conocían no todos sabían de nosotros no todos conocían el proyecto y aunque se hizo este proceso de socialización ya aterrizarlo a los lugares concretos pues requería pues a veces la mediación del técnico y luego la presentación en asambleas y no una varias para poder explicar la naturaleza los alcances del proyecto y que de alguna manera pues los productores se convencieran y que facilitaran el avance el establecimiento de las plantaciones o las colectas de semilla por ejemplo en sus predios entonces esto requirió la verdad un trabajo exhaustivo por parte de todos los de todas las regiones de todos los participantes y que de alguna manera es algo que pues también considero que es clave porque ustedes saben que al menos en el caso de de ejidos y comunidades pues hay cambios periódicos cada tres años y invariablemente en estos cinco años nos tocaron cambios de autoridades y es volver a iniciar a veces el proceso con ellos porque siempre pues hay lagunas hay vacíos de información que los nuevos o que las nuevas autoridades no tendrían y es volver a explicar todo el proceso para convencerlos nuevamente de darle seguimiento continuidad a cada una de las plantaciones y a cada uno de los trabajos que se venían haciendo en todas las plantaciones en este en ese sentido pues aún durante la pandemia se mantuvo comunicación con ellas muchas veces tratando de guardar todas las restricciones que había con la con la pandemia al menos mínimo que garantizara pues la continuidad de los de los ensayos y de los huertos o de los trabajos que se tienen que hacer propiamente no como ya mencionaron ahí pues de hierve riegos muchas muchas cosas que que se tenían que hacer y que los los productores pues participaban en forma importante también entonces esta vinculación con ellos también es una es un elemento clave para que los objetivos los alcances los resultados que ahorita ustedes ya vieron pues se pudieran obtener no creo que para nadie para nadie sea un secreto de que pues los productores no solo tienen que dar su anuencia sino tienen que involucrarse un poco en las actividades y en ese sentido pues la vinculación con ellos es crucial y esto es algo que en todas las regiones se hizo ustedes vieron el número de reuniones que se tuvieron muchas de ellas de seguimiento de evaluación de supervisión en fin pero que si vale la pena destacar que pues fue bastante exhaustiva también y esto derivó pues en algunos convenios acuerdos muchos de ellos formales muchos de ellos a través nada más de actas de asambleas para que pudieran de alguna manera haber un compromiso inicial yo sí quisiera destacar que muchos de estos compromisos aún cuando están en actas están en acuerdos están pues si no hay el convencimiento de las productores de los nuevos las nuevas autoridades difícilmente se le puede exigir que lo cumplan pero por fortuna en la mayoría de los casos se logró se logró que las nuevas autoridades que los nuevos comités se involucraran y aún cuando implicaba un proceso de empezar de nuevo y pues volver a comenzar pues se logró que fueran involucrándose y que continuaran esos acuerdos que se establecieron desde el principio del proyecto con las comunidades y los ejidos que participaron y en este caso también pues les comentaba si se formalizaron en la gran mayoría de los casos pero más que esta parte escrita firmada pues yo sí quisiera destacar que el convencimiento de ellos fue muy importante porque tampoco es un secreto a veces en las asambleas pues no siempre están todos ¿verdad? siempre va la mitad o esa mitad que no fue pues no se enteró y a veces no sabe y de repente toca que sean ellos los que van a estar en la siguiente comité y pues de alguna manera es volver a pues a iniciar el trabajo esta es la parte que yo decía que nos diferencia de otro lugar particularmente de los países que van más avanzados en esto porque nosotros sí tenemos que trabajar en terrenos de productores y con productores y esto si bien es algo que que escapa de nuestras manos pues es un área de oportunidad que creo que no debemos de perder de vista porque esos proyectos que son de largo plazo pues no van a dejar de lado a los productores porque ellos están involucrados desde un principio entonces es algo que tiene que continuar tiene que seguir y de alguna manera también esto ya se mencionó como parte de los productos o de las actividades obligadas o comprometidas pues estaban los foros pero que en estos foros muchos de los que participamos tuvimos la oportunidad de ver pues más bien de reafirmar de reafirmar el compromiso que muchos de los productores tomaron con este proyecto ¿no? muchos de ellos convencidos y también interesados en ver sobre todo que van a hacer que no se queden solos que pues está bien que el proyecto termina pero y ellos se comprometan a cuidarlos a darles pues algunas acciones de mantenimiento pero propiamente dicho y ya también lo recalcaron al principio pues tanto los ensayos como los huertos si bien son plantaciones son plantaciones con características especiales que requieren justamente atención especializada y ahí es donde los productores de repente nos externaban que pues se quedaban un poco con este vacío porque no sabrían propiamente qué procede qué sigue ¿no? si bien el compromiso de acompañamiento sigue por parte de los involucrados en el proyecto y va a haber un programa específico como un producto que vamos a entregar para cada plantación es muy importante que el seguimiento y el acompañamiento técnico no termine que no se acabe por eso este tipo de acciones de vinculación como los eventos de difusión pues reafirman un poco esos lazos y pues también yo diría que abren un poco la puerta hacia el futuro en el sentido de qué viene qué continuará yo hubiera querido titular esta diapositiva en particular como como luego en las películas o revistas donde dicen pues este esta serie continuará ¿verdad? pero la verdad es de que hoy por hoy a estas alturas una certeza de cómo van a terminar pues no lo tenemos o cómo van a continuar no lo tenemos yo creo que vale la pena que todo este trabajo hecho que ya mostraron mis compañeros y todos estos asuntos logrados colateralmente como la vinculación la generación o la formación de gente pues es un proceso que todavía tiene mucho por seguir ya lo decían un periodo de cinco años no es suficiente para un programa de mejoramiento genético esta es una primera fase y por eso creo yo que cabe la pregunta de cómo vamos a continuar yo sí pues exhortaría aunque ya sé que todos están conscientes de eso de que no aflojáramos el paso dado que el trabajo ya está hecho no sólo con los productores no sólo con las plantaciones no sólo con los alumnos estudiantes que se formaron yo les agradezco mucho la atención y con eso termino la presentación muchas gracias muchas gracias doctor Vidal abrimos el espacio para preguntas dudas y abrir la discusión en general si gustan ir levantando la mano en la parte de abajo hay una manita que se la pueden ir apretando para solicitar la palabra y abrir el micrófono o también por medio del chat en caso de no contar con micrófono voy a leer lo que pone Libertad López Varios en el chat este proyecto tiene gran importancia considerando que con ello se contribuye a minimizar los efectos del cambio climático es importante saber que hay una buena vinculación con los dueños de la tierra porque efectivamente como lo dice el doctor Vidal guerra son ellos los que tendrían que dar seguimiento gracias Libertad Martín Gómez Cárdenas dice ¿cuál es la opinión de la parte usuaria de estos resultados? no sé si el ingeniero Fernando quiere contestar o el biólogo el maestro José Ángel López sí yo Fernando Miranda muchas gracias ¿cuál es la opinión de la parte usuaria? bueno pues hemos acompañado el proceso desde la convocatoria hasta cada etapa en la que se dividió el proyecto y los resultados que se han ido reportando año con año hemos visto a lo largo de este tiempo todo lo el esfuerzo que se ha hecho y los resultados creemos que los resultados son satisfactorios en esta primera fase déjenme recordarles que esto fue concebido en tres fases que duraban aproximadamente 15 años de 5 años cada fase hemos concluido la primera fase que es el establecimiento de los huertos y de los ensayos la segunda fase estaba concebida como la evaluación y la depuración de los huertos semilleros asexuales y los ensayos con una posible conversión de estos ensayos a huertos semilleros sexuales y la tercera parte la fase ya de manejo productivo del huerto para la obtención de material genéticamente mejorado efectivamente algunas circunstancias han cambiado y bueno esperemos que se inicie con la segunda fase una vez que se entregue esto y en concreto pues creemos que hemos logrado y me incluyo porque bueno como parte usuaria ya hemos estado o nos incluimos más bien porque formamos todo un equipo aquí en la CONAFOR que cada por cada resultado entregado pues se tenía que evaluar conjuntamente también con un evaluador externo y creemos que los resultados bueno han sido satisfactorios considerando pues que esto ha sido una un proyecto que tiene características muy particulares que conjuntaban que se conjuntó un consorcio de instituciones de enseñanza e investigación y bueno no fue fácil conjuntar estos diferentes puntos de vista diferentes versiones como decía el doctor Upton administrativas un esfuerzo operativo muy grande de conjuntar todas las visiones que se tenían respecto al proyecto y bueno creemos que si hay una hay una base muy sólida establecida para continuar con este proyecto muchas gracias gracias ingeniero Fernando alguien más tiene alguna otra pregunta le recuerdo que ahorita vamos a proyectar el código QR y en el chat la liga de acceso para que se registren en la asistencia por favor buenas tardes yo tendría una pregunta acerca de los ensayos de resistencia a sequía que presentó el el doctor Rigoberto adelante Sergio mencionaban acerca de los ensayos en el proceso de evaluación tal vez ahí no sé si yo me perdí que el proceso de evaluación lo hacían en términos de supervivencia de la planta y si la supervivencia estaba determinada con qué método si la el vigor de la yema pical o cuál fue el mecanismo para determinar la supervivencia de la planta y si fue la en sí la duda sería sobre ese mecanismo si se tomaron mediciones del crecimiento de la yema pical pensándolo en una covariable que sería de utilidad para medir esa esa resistencia porque creo que el factor de correlación que mencionaron era del punto 7 gracias bueno con respecto a tu pregunta pues la supervivencia tomamos simplemente el árbol que estaba vivo si incluye la la yema pical porque pues una forma de evaluarlo también es que esté viva no pero aquí tomábamos un árbol muerto como un árbol seco ya sí porque puede verse debilitado pero no está muerto entonces y ya para la evaluación en cuanto a pues lo estadístico se tomó como un valor cero y uno cero para para muerto y uno para vivo y ya se procedió a hacer el análisis perfecto muchas gracias y felicitarlos por por este trabajo y todos los demás que nos han presentado de mucha calidad y y con mucho aporte para las áreas sustantivas de la CONOFOL gracias por la respuesta sí hay otra pregunta de parte de libertad sí la estoy leyendo este me adelanto sobre las tusas este bueno en particular yo tuve en los ensayos que yo tuve tuvimos ese problema este con las tusas la verdad es que mira probamos muchas cosas este sulfuro de aluminio es una veneno teníamos que excavar y diría yo que de tres excavaciones donde tú ves la muestra de la tusa si acaso tres de tres una podías encontrar la la galería y eso toma tiempo porque si luego están hasta 50 centímetros lo que yo noté que es muy latoso y aparte pues es siempre es un producto que hay que manejar con mucho cuidado diré diré hasta se reía el doctor Vargas cuando vio mis unas varillas que veía en un video que podrían por la vibración le pusimos algún artefacto arriba para ayuntarlas pero la verdad es que casi no al último el paso de del tractor ayudó a eliminar algunas pero no en todos los ensayos por ejemplo podemos pasar tractor este lo que me dice la gente libertad es que lo mejor es esperarlas en la mañana y en la tarde para matarlas a balazos parece que ese es el mejor si quieres eliminarla tú se disculpen que así lo diga y espero que no me eche algún enemigo encima pero la verdad como alguna persona en campo me vio y le digo oiga pues es que para mí es muy valioso el árbol me cuesta mucho trabajo cuidarlo mantenerlo para que un animal que obviamente tiene la necesidad de alimentarse venga no justamente ese rato me hablaba del comisariado del huerto semillero y me decía que solamente así los iban a controlar lo que fuimos luego averiguando ya en el camino y este año ya platicando con algunas gentes de fruticultura y en particular un aguacatero me dijo que tenía que mejor enterrar una malla de alambre de tipo gallinero o conejera algún metal pues y alrededor de la cepa y eso es lo que hicimos en el caso del huerto semillero esta plantación de este año todas tienen malla gallinero rodeando a la cepa perdón a la cepa así del árbol al lado la raíz inclusive en la parte de abajo doblada lo que necesitamos es que creza hasta cierto nivel el árbol para que se elimine lo de la tusa por ahí vimos un artefacto electrónico pero pues la verdad muy caro como para estar que tiene un alcance muy pequeño de ayuntamiento que ahuyenta las tusas pero no no es un problema y pensamos que si los aguacateros hacen eso pues yo espero que esto funcione para nuestras plantaciones gracias bueno yo también yo sí les quiero dar gracias por sus aportaciones y por haberme fue un gusto apoyarlos en la moderación entonces yo creo que si ya no hay otra intervención les cedo la palabra primero al doctor Filimon y les digo ya se está proyectando el código QR para su asistencia y muchas gracias les cedo la palabra al doctor Filimon adelante gracias Jessica este pues igual al nombre de la Comisión Nacional Forestal quiero agradecer y reconocer el trabajo de este grupo o de este consorcio como le llaman de este proyecto y destacar la participación de los doctores que estuvieron presentes en este evento al doctor Javier López Upton como líder del proyecto al doctor Jesús Vargas Hernández también al doctor Mario Valerio Velasco al doctor Rodrigo Rodríguez Laguna la doctora Florencia García Campuzano y colaborador Miguel Vallejo Reina el doctor Vidal Guerra de la Cruz así como a los maestros Guillermo Rodríguez y Rigoberto Acosta por este evento tan interesante tan importante denominado establecimiento de huertos semilleros asexuales regionales y ensayos de progenie de pinus pátula para la valoración genética de los progenitores sin duda quiero reconocer estas grandes aportaciones sobre la generación de esta información y conocimiento básico y avanzado relacionado con el establecimiento de huertos semilleros asexuales lo comentó lo comentaron muy acertadamente creo que es un proyecto de varios años por ahí creo que pues administrativamente cinco años sin embargo pues va más allá ¿no? de todo de todo esto el conocimiento que se ha generado y pues se dice fácil cinco años ¿verdad? pero sabemos que es mucho trabajo que pues hay detrás de esto una gran un gran trabajo social que también podemos reconocer lo que comentan lo que comentaron los convenios los acuerdos las actas de asamblea que se generaron con los productores y la participación también de las personas ¿no? investigadores productores estudiantes de maestría de licenciatura y de doctorado que estuvieron participando en este proyecto este yo creo que hay un impacto importante también comentaban por ahí el seguimiento que pues habría que darle a esto es importante habría que pues revisar cómo se cómo se puede hacer y bueno pues creo que si nos podemos a enlistar son bastantes cosas ¿no? el ingeniero Fernando Miranda comentaba sobre las fases del proyecto y los beneficios también y los impactos que que este proyecto tiene a nivel nacional reconozco también la participación del personal asistente tanto de CONAFOR como de profesionales forestales que se se conectaron a este a este evento tuvimos una participación mayor de alrededor de sesenta y cinco participantes que se me hace bastante buena y pues finalmente mencionarles que desde la CONAFOR estaremos muy atentos a al cierre de este proyecto y al seguimiento también comentarles que estamos disponibles a la colaboración en actividades de difusión divulgación de resultados de este proyecto de investigación todo lo que se realiza en torno al al proyecto y nuevamente agradezco a los a los participantes por su asistencia a este evento reciban un cordial saludo desde la CONAFOR de oficinas centrales muchas gracias Jessica creo que hay una participación también del ingeniero Fernando Miranda y así es doctor le cedemos el micrófono al ingeniero Fernando Miranda muchas gracias solo agradecer a todos los compañeros de CONAFOR y todos los demás que participaron a nombre de la coordinación general de conservación y restauración el doctor Eduardo Vargas Pérez a nombre del gerente de reforestación y restauración de cuencas hidrográficas del doctor Valdemar Arteaga Martínez como área usuaria y queremos resaltar también que al final de cuentas lo importante es que los resultados obtenidos en este proyecto pues serán divulgados serán puestos a disposición de un público usuario del público usuario pues para que esta información en realidad tenga ese sentido de que pueda ser utilizada por los diferentes sectores que pudieran requerir esta información agradecerles el esfuerzo al grupo al consorcio que participó ya los mencionó el doctor Filemón porque la verdad fue enfrentar un reto desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista operativo pero bueno al final de cuentas se obtuvo desde nuestro punto de vista un buen resultado también agradecer a los compañeros algunos ya no están en el equipo a Yanet a Norma a María de los Ángeles a Omar a Álvaro también al al biólogo José Ángel a Isaí a Francisco Javier a todos los que han participado de alguna u otra forma y también los compañeros de las promotorías de desarrollo forestal donde se llevó a cabo el proyecto en alguna parte también estuvieron participando estuvieron al pendiente del desarrollo de este proyecto también y sobre todo resaltar la participación de nuestros silvicultores de los dueños y poseedores del recurso que vieron con buenos ojos este proyecto y que al final de cuentas bueno los resultados serán en retribución pues a su participación esto sienta las bases de algo más fuerte que tendrá que venir ahí está la información si se quiere aprovechar bueno pues es importante retomarla y eso es lo lo importante que regrese alguna retribución hacia los que participaron hacia los dueños y poseedores de los recursos forestales por mi parte es todo y muchas gracias a todos y que tengan buena tarde gracias gracias